Capítulo 511. Episodio 98, ¿Has protegido todo lo que se suponía que debías proteger? 4. El cielo nocturno se volvió momentáneamente blanco puro por la luz del sol de Surya. Al igual que cuando luchamos juntos en las batallas de la selección del rey demonio, así como en la gigantomachia, el tren de Surya corría hacia nosotros. Pagaré la tarifa del tren más tarde. Con Ansu Jeon gritando pomposamente como nuestro líder, subimos al tren de Surya. Se produjo una increíble explosión de chispas en las ruedas del tren. El vehículo hizo una enorme dona una vez en el aire mientras emitía ruidos fuertes, antes de dispararse directamente hacia la pared transparente cuando estallidos sónicos explotaron desde su parte trasera. Jeon Seon gritó. Se está rompiendo. Junto con el fuerte crack. Las paredes transparentes comenzaron a derrumbarse. Continuamos rompiendo las capas de paredes y nos lanzamos hacia adelante. La pared final que graba las fábulas de las constelaciones se estaba acercando gradualmente. El fuerte rugido del rey Docaibi se entremezclaba desordenadamente con las fábulas del turno 999. La constelación, dios supremo de la luz, está desatando todo su estado. Todo el cuerpo de Surya mientras estaba sentado en la sala de máquinas brillaba intensamente como un sol incandescente al rojo vivo. Las fábulas gotearon de las heridas visibles en todo su cuerpo. Tal vez, él también ya había pagado un alto precio para llegar a este lugar. Constelación del dios supremo de la luz es ingeniero final. Incluso entonces, su fábula no se detuvo. Sin mostrar nada exteriormente, usó su propio cuerpo como combustible para operar el tren solar. Como si ese fuera su deber como quien vivió hasta ahora como el supremo dios de la luz. La gran fábula, la primavera del mundo de los demonios, te despedirá en tu viaje. La potencia de salida aún no es suficiente. A pesar de que su feroz voluntad ardía por todo su cuerpo, la velocidad del tren fue disminuyendo gradualmente. Todo fue porque cuanto más nos acercábamos al centro del muro final, más gruesa se volvía la densidad de los muros protectores. Y justo antes de que la pared aparentemente hecha de una red de textos chocara contra la parte delantera del tren, Geo Muon hizo su movimiento. Déjamelo a mí. H.U.I.Won si. Ech. En el momento en que agarró el cuello de Jiyeon Seon con fuerza, su cuerpo se encogió rápidamente y finalmente se transformó en una espada de acero. Y la hoja de esta arma pronto ardió con vehemencia en las llamas del fuego infernal. La gran fábula, antorcha que se tragó el mito, te está despediendo en tu viaje. Desarrollo barra Seon. La fábula que iluminó el campo de batalla de Gigantomachia ahora estaba brillando intensamente para quemar el muro final. Cuá 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 cuá. Verdaderamente una cantidad estupenda de llamas brotó de la parte delantera del tren, envolviendo la superficie frontal del vehículo en un calor intenso. Geo Muon soltando el cire de todo su cuerpo gritó con una voz que parecía chisporrotear en la lava. Fábula, Shmeable. Todo va a terminar aquí mismo. Cada vez que su espada brillaba intensamente, la red de textos se rompía. Blandió su espada una y otra vez. Incluso cuando las chispas de la tormenta posterior la devastaron, no se olvidó de mejorar aún más su camino con la espada. Este era el camino que había creado la vida de Geomuiwon. Corríamos por este camino. Sin embargo, todavía no fue suficiente. Necesitábamos un poder mucho más fuerte que este. Las frases en el muro final se desplegaban en la distancia. En ese momento final, Uriel se acercó al cielo. Mi fábula podría llegar a su fin hoy, pero... Habrá una estrella que nunca olvidará esta historia. La gran fábula, temporada de luz y oscuridad, te despide en tu viaje. La fábula de Uriel y el dragón de la llama negra abisal cruzó el muro para ser transmitida. Las fábulas del bien y del mal chocaron enérgicamente y nos protegieron, y alas hechas de textos brotaron de los lados del tren. Al igual que un dragón apocalipsis rugiente, el vehículo devoró las paredes ante nuestros ojos y continuó avanzando. Parada. El rey Docaibi comenzó a perseguirnos incluso antes de que nos diéramos cuenta. Las fábulas brotaban de sus brazos y piernas y, a pesar de que los individuos del turno 999 lo perseguían, él todavía extendía su brazo hacia nosotros. Su chuchuchuchut. Las chispas del Probability explotaron desde el suelo, sacudiendo el eje central del tren. El vehículo se sacudió con fuerza, y justo cuando estaba a punto de perder el equilibrio, más frases flotaron por encima del muro final. El gran sabio vio la lanza del trueno volar hacia su cuello y habló. No pares, magna ella. El gran sabio, Ea Vensecual que nunca se rindió hasta sus últimos momentos, estaba allí. Al mismo tiempo, un hombre vestido con un abrigo negro que viajaba en la parte trasera del tren se puso de pie. Yu Hun Yeok. El conspirador secreto que poseía a Yu Hun Yeok levantó la mano en el aire. Cuando lo hizo, innumerables dioses exteriores surgieron en medio de la tormenta de secuelas que ocurrieron en el suelo. Tampoco eran los sin nombre habituales. Gran fábula, liberador de los olvidados te está despediendo en tu viaje. Vamos, 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 willyel, 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 dinforged, 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 los sin nombre que nos ayudaron o lucharon contra nosotros durante el viaje al oeste apuntalaron el tren oscilante. Como si este vehículo fuera un barco navegando sobre las turbulentas aguas del río Tong Tian, nos llevaban hacia el muro final. Te has acercado al núcleo del muro final. Finalmente, todos los muros que protegían el muro final se derrumbaron. El tren resultó dañado en todas partes, y Sur ya debió haberse desmayado porque ya no soltaba su fábula. No muy lejos, pudimos ver el verdadero final wall. Una pared mucho más gruesa y expansiva que cualquier otra que haya visto. Este es el muro que no pude cruzar. El conspirador secreto habló. Tampoco es factible esta vez también. Ese fue el momento final para Yu Hun Yeok del turno 58. Cometí un error. Pero, ¿durante el próximo turno? En el turno 96, Yu Hun Yeok cerró los ojos de esa manera. Innumerables extremos para Yu Hun Yeok fluían por encima de la pared. Sin embargo, no era solo él. El último héroe de Wang Sanbeol Yebaek continuó sacudiendo a su eterno rival que nunca volvería a despertar. El espadachín número uno de Gorgeo y el dios de la guerra marítima, habiendo perdido un brazo cada uno, se pusieron espalda con espalda y desataron sus estados finales. El muro que registró los finales de todas las constelaciones. Los últimos momentos de todas las constelaciones que incluían a Uriel y al Gran Sabio se estaban grabando en el muro en tiempo real. Los compañeros y yo desembarcamos del tren inmóvil y corrimos hacia la pared. Si solo se borraran esas oraciones. Y si todas esas tragedias pudieran detenerse. No puedes interferir con las oraciones de Final Wall. Se prohíbe sobrescribir los párrafos correspondientes. Ingrese el código de cancelación. El conspirador secreto habló. Ningún método regular funcionará. Ya he usado fuerza física antes, pero no pude destruir este muro. Geo muy buen grito. Llegamos tan lejos, así que debe haber. De aquí en adelante, es tu trabajo. Ahora me estaba mirando. En algún lugar dentro de esa mirada estaba el tercer turno de Yu Hun Yeok, quien había completado los escenarios junto a mí. ¿Cuál es exactamente la conclusión que desea ver? Esto era lo que necesitaba hacer para responder a esa pregunta. Ji Ji abrió la boca. No pudo hacerlo incluso después de 1863 vidas, así que, a Hu Si, ¿realmente puedes hacerlo? Fue como ella dijo. No era un protagonista como Yu Hun Yeok, ni un escritor como Han Su Yeon. Sin embargo, como yo no era ni el protagonista ni el escritor, tal vez había algo que solo yo podía hacer. Tal vez, podría recordar una cosa que el protagonista no podía ver y que el escritor se había olvidado por completo. El trabajo que solo él podía hacer, el que leyó Eyes of Survival durante mucho, mucho tiempo. Silenciosamente miré hacia el muro final. Concentré toda mi atención y leí la superficie de la pared una y otra vez. No mucho después de eso, la pared irradiaba brillantez. Al igual que una determinada pantalla en el pasado que había estado leyendo una y otra vez. Tres formas de sobrevivir al mundo destruido. Todo, desde ese cuento épico, se estaba estableciendo dentro de mí. Todavía no había leído la versión final revisada de Eyes of Survival. Lo que significaba que no sabía cómo se suponía que terminaría esta historia. Sin embargo, oh, querida marioneta desafortunada. Has llegado demasiado pronto. Lo siento, pero más allá de aquí todavía no existe. El rey Docaibi del turno 1863 de los recuerdos del conspirador secreto decía eso. Pero, ¿y si todos estos me fueran entregados sin haber sido escritos todavía? Mis compañeros y yo corrimos hacia la pared. ¿Y si alguien quisiera que completara esta historia? La habilidad exclusiva, comprensión de lectura, se activa más allá del límite. Mi cabeza sobrecalentada se sentía como si fuera a explotar, pero mantuve los ojos bien abiertos y seguí mirando a la pared. Las fábulas escritas en el muro final. Esas fábulas se conectaban entre sí dentro de mi cabeza. Vi como cada fábula estaba conectada con otra. Vi los dispositivos narrativos inteligentemente instalados dentro de las fábulas y luego, los contextos que los rodean. Aquellos que aparecieron en la novela, pero nunca se habían usado hasta su final. Cuando eso sucedió, la historia que antes parecía perfecta comenzó a mostrar brechas dentro de ella. Vacíos que no se habían llenado. Cosas que seguirían recogiendo con el paso del tiempo. Cosas que estaban esperando el epílogo de esta historia. King Dog Ha sabía exactamente qué era eso. Has despertado un nuevo atributo. El atributo, Forest Shadow Collector, se está activando. Las lagunas de la historia que sólo yo podría haber descubierto, alguien que vio esta historia como un lector desde el principio hasta el final. Me quedé mirando los cinco huecos visibles en la superficie de la pared expansiva. Ayeon A. Déjamelo a mí. El primero en dar un paso al frente fue Han Ayeon. Ella colocó con precisión su palma en el espacio de la pared que señalé. El muro de la comunicación imposible ha descubierto su posición prevista. Se ha completado el primer tema de Final World. Junto con la explosión de luz cegadora, el fragmento de la pared volvió a encajar en su lugar. Y luego, una sola frase se filtró desde allí. Este cuento era una historia sobre una comunicación imposible. Wu-Won-Shi, Gil-Yeon-Ha. Geo-Mu-Won y Ji-Hil-Yeon-Ha sintieron con la cabeza y colocaron sus palmas en sus propios espacios. Entonces, las dos porciones del muro que divide el bien y el mal se convirtieron en una. El muro que divide el bien y el mal ha descubierto su posición prevista. El segundo tema de Final World se ha completado. Este cuento era una historia sobre indistinguibles bien y mal, y, y ahora era el turno de Yu-Sang-Ha. Yu-Sang-Ha-Shi. Caminó lentamente hacia adelante, encontró su hueco y extendió la mano. El muro que decide el Samsara ha descubierto su posición prevista. El tercer tema de Final World se ha completado. Y, esta historia fue una historia sobre una tragedia encerrada en un ciclo. Con eso, se habían llenado cuatro huecos, dejando el último. Miré hacia ese lugar vacío. El último fragmento del muro final. Ese fue el fragmento que nunca apareció en la novela original. Kim Do-Ha. The 4th Wall se dirigía a mí. La cuarta pared. Tanto él como yo sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer aquí. Un fragmento cegador formado por textos flotó sobre mi palma. Esos textos ahora me hablaban. Me gusta tu S-T-A-R-I. No pude decir nada. Sin poder decir nada, corrí hacia el último espacio vacío y metí el fragmento dentro. Este cuento era la historia de un lector que quería cambiar su conclusión. Justo al momento siguiente, una increíble lluvia de chispas explotó de la pared. El código ha sido eliminado. La autoridad del muro se estaba abriendo hacia mí. Los secretos de la pared que incluso Yu-Hun Ye-Ok no podía cruzar ahora estaban fluyendo hacia mí. La frase de las constelaciones flotó ante mis ojos. Era la última frase del gran sabio Yu-R-I-El que tenía tantas ganas de detener. Las espadas volando hacia los cuellos del gran sabio Yu-R-I-El. Agarré con fuerza esa frase. Chuchuchuchuchut. Sentí como si me hubieran prendido fuego a la mano. Las fábulas se aferraron a mí y se clavaron en mi mano como cuchillas afiladas. Sin embargo, aguanté. No podía dejar que esta frase terminara así. El muro final está desconcertado por sus acciones. El final World te pregunta, ¿no era esta la historia que querías? Yo no lo quise. ¿Quién querría una conclusión como esta? Parada. Dije, deja de hacer eso ahora mismo. El rey Dokkaebi persistentemente nos persiguió, fábulas goteando por todo su cuerpo. Un aura espesa y asesina estaba llenando sus ojos. No debes tocar el muro. Te arrepentirás. No hay nada más allá de este muro. Ni siquiera lo que deseabas, ni siquiera lo que querías ver. Él estaba equivocado. El sueño más antiguo estaba más allá de este muro. Wen y Kim. El rey Wen y escondido dentro de mi sombra aprisionó el cuerpo del rey Dokkaebi. Finalmente, nos volvemos a encontrar, mi viejo amigo. El rey Wen. Adelante, Kim Dokha. Cumplir con nuestro acuerdo. No solté la frase que aún tenía en la mano. Las espadas volando hacia los cuellos del gran sabio Yuriel W. Mientras agarraba esa W, evité que se generara la siguiente vocal. Junto con Pushushuk. Ruido, me cortaron los dedos. Las fábulas que se filtraban sin parar gritaban. No eres el rey Dokkaebi. No puedes detener el progreso de la fábula aplicable. Fue entonces cuando algo suave envolvió el dorso de mi mano acompañado del Baat. Ruido. Con cada gramo de su energía que pudo convocar, Biju frotó todo su cuerpo contra esa oración como si se hubiera convertido en un borrador. El narrador se puso del lado de Dokka barra el lector. Junto con Biju, golpeé la oración con todo lo que obtuve, una y otra vez. Golpeé mi puño ante la imparable sentencia, luego incluso la apuñalé con mi espada. Por favor, por favor, por favor. Y eventualmente, muy debilmente, se estaban desarrollando grietas en las letras. Las frases ya escritas se estaban desparramando. La conclusión estaba cambiando. Teba desfliinina ateneko filiat anurel. Las palabras entrecortadas iniciaron una tormenta de poderosas chispas, antes de transformarse en algo que no pude leer en absoluto. Oja ursalvia o o o o o o. Innumerables dioses exteriores aullaron. Sus gritos incluso sonaban reverenciales como si estuvieran exaltando a un gran dios. Sostuve mi mano que sangraba fábulas sin parar y presencié cómo cambiaba la superficie del muro. Shinjuseun se había acercado sin que me diera cuenta para tomar mi mano con fuerza. Ajusi, has adquirido una nueva gran fábula. Se ha adquirido Great Fable, One World Breaks de Final Wild. Great Fable, One World Breaks de Final Wild, continúa con su narración. Estar estreante espera en tu viaje. Cuando los mensajes estallaron dentro de mi cabeza, el muro ante nuestros ojos se derrumbó. Las fábulas escritas en el muro y la nuestra se estaban mezclando ahora. Innumerables se giraban en sincronía. Y eso los hizo parecer círculos. Y justo más allá de esos círculos negros como boca del lobo, pensé que podía ver algo. Ja 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 ja. Eso es todo. Según nuestro acuerdo, seré el primero en confirmar lo que hay más allá del muro final. El rey Wenny empujó al rey Docaibi a un lado y saltó directamente al círculo negro. Y cuando este último comenzó a llorar desesperado, la hoja de Arkea Benly Demon's Word atravesó su garganta limpiamente. Mis compañeros corrieron hacia mí. Todo en este mundo se estaba derrumbando el muro final, el Star Estream, todo estaba colapsando. La pared rota se estaba mezclando con las fábulas de los compañeros. Se volvió gradualmente imposible distinguir qué era una fábula y qué era la realidad. Algo más allá del círculo miraba a este lado. Yo también le devolví la mirada. ¿Qué es eso? Poco a poco, se hizo más difícil respirar. Algo me estaba absorbiendo. Todo lo que experimenté, sentí y juzgué ahora fluía por encima del muro final en oraciones descuidadas y rotas. Cada uno. No podía entender si estaba diciendo eso o el muro. Ahora era simplemente una descripción en ese muro. Algunas frases sólo se podían ver debilmente, mientras que otras no se podían ver en absoluto. Eventualmente, todas las oraciones fluidas comenzaron a desaparecer una a la vez. Lentamente, tan angustiosamente lentamente. Sólo así, cada oración sobre el muro llegó a un punto. Capítulo 512. Episodio 99. El sueño más antiguo. 1. Dentro de esta tenue luz que abrazaba suave y cálidamente todo su cuerpo, el rey Wenny estaba acurrucado en posición fetal, soñando con cierto sueño. Ese fue un sueño muy antiguo. Se había decidido un cuento de mucho antes de que él. Se derrumbó en el suelo de un bosque contaminado. Épsilon. Sólo tenemos que ir un poquito más lejos. El castillo del rey demonio está casi al alcance. En este cuento, era un guerrero que subyugaba al rey demonio. Un guerrero que se había embarcado en la expedición de subyugación del rey demonio para proteger su mundo. Desafortunadamente, no pudo cumplir su anhelado deseo. Justo antes de que comenzara la subyugación, tuvo que cerrar los ojos, el rostro de su amigo fue lo último que vio. Gilbert. La escena cambió y ahora mostraba una zona de guerra. Ahora era un hombre de murim, vestido con un conjunto de ropa de color negro de un operativo nocturno. Hermano Mayor Kwok. La base principal de los bastardos del culto demoníaco está justo allí. Vio que el rostro de su camarada llenaba su vista. El anhelo lo llenó rápidamente. Ella era la persona que más amaba de todas las vidas que había vivido. Es demasiado tarde para mí. Hermana menor, adelante. Un silbido de una flecha volando desde algún lugar más tarde, su visión se oscureció una vez más. Su cabeza estaba golpeando. Mientras los recuerdos se desbordaban, el ego del rey Wenny temblaba inestable. ¿Fueron estas escenas de sus propios recuerdos o historias del muro final? ¿Dónde comenzó esta historia y dónde terminaría? Independientemente de su voluntad, la historia continuó. Ahora era una cría joven. También era una criatura monstruosa sin nombre. Era un experto de Murim y también un caballero de la época medieval. Y cada vez que eso sucedía, él era una encarnación aclarando los escenarios. Lo último que escuchó frente al muro final fue la voz proveniente de una sombra sin nombre. Mi amigo. Incluso durante nuestra próxima vida, acompáñame. Jadeó en voz alta y abrió los ojos, solo para ser recibido por la oscuridad de tono negro. El sudor frío que empapaba su nuca envió escalofríos mortales por todo su cuerpo. Soy el rey Wenny. Ese era su nombre. Tenía un nombre real, pero eso había sido olvidado hace mucho tiempo. No, ni siquiera podía estar seguro de si ese era realmente su nombre o no. Soy realmente el rey Wenny. Dentro del remolino de vacío negro como la boca del lobo, el rey Wenny cayó en una profunda contemplación. Era el tipo de contemplación que nunca había tenido después de sobrepasar los límites de la mortalidad. ¿Quién soy? La fábula que actuaba como la base de su existencia ahora temblaba de manera inestable. Para recuperarse a cualquier precio, comenzó a cavilar sobre sus propios recuerdos. Al principio, había un Wenny. Fue el primer narrador. Un humano que cantaba sobre fábulas. Pero un día, Docaevis apareció en el mundo y, y esos Docaevis se llevaron la canción de Wenny. Eso era todo lo que necesitaba recordar. Recuerda que esos malditos Docaevis se llevaron la canción de Wenny. Recuerda el hecho de que lo expulsaron de los escenarios de Star Estrean robando su natividad fable. Pareces confundido, mi viejo amigo. El rey Wenny se sorprendió por esa verdadera voz y rápidamente miró hacia atrás. El rostro del rey Docaevis flotaba dentro de la oscuridad total. Rey Docaevi. El primero gruñó y desató su estatus. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Dentro de este espacio donde no existía nada, el estado que emitía solo dejaba débiles chispas. El rey Docaevi habló con una expresión desinteresada. No se le permite pelear aquí. Nuestros poderes no son válidos en este lugar. De alguna manera te las arreglaste para sobrevivir. Pensé que habías muerto por la hoja de esa marioneta. No es muy diferente de haber muerto ya. Y morirá de nuevo también. En el lugar donde aterrizó la mirada del rey Docaevi, pudieron ver una salida circular de luz girando alrededor. Las formas de alma de estos dos seres se dirigían lentamente hacia esa salida. Gritó el rey Weni. No, espera. Mi fábula acaba de comenzar. Cruzaré el muro final. Me encontraré con el dios perezoso que imaginó todo de este mundo, y me convertiré en la única criatura que conoce el secreto de este mundo. ¿Tienes tanta curiosidad sobre el secreto de este mundo? Hablas de algo obvio. No hay una sola criatura que no sienta curiosidad por el origen de su propio nacimiento. Y esa es precisamente la razón por la que las criaturas se vuelven infelices. El rey Docaevi habló de una manera autocrítica. ¿Por qué crees que las criaturas poseen la maravillosa habilidad llamada olvido? Los escombros de la fábula se dispersaban en la oscuridad. Las historias que habían perdido su contexto se convirtieron en simples fragmentos de texto y se fueron separando lentamente. Ahora eran historias que ya nadie podía leer. El rey Docaevi los acarició suavemente, antes de triturar esa fábula en polvo. Hay demasiadas historias innecesarias en este universo. Se requiere un proceso para eliminarlos y optimizar todo. Eso es lo que es el olvido. Basura. El universo es infinito. Al igual que el final del muro final no existe. Incluso si quedan muchos márgenes en blanco en el muro, ¿cuánto de eso crees que se permite a los miserables extras? El rey Docaevi miró su propio cuerpo que se desmoronaba lentamente. Desafortunadamente, el protagonista que ha elegido Final World no es ni tú ni yo. No sé qué basura estás tratando de arrojar aquí, pero... Incluso entonces, pronto conocerás a la persona que tanto deseabas conocer. Fue entonces que los hombros del rey Wennie se estremecieron. Se podía ver la salida de la luz. Era una luz tan exultante y resplandeciente. La salida giraba vigorosamente y se parecía un poco al punto final de un mundo determinado. El rey Wennie de repente se asustó. ¿Tú, has visto lo que hay más allá de eso? El rey Docaevi no respondió de inmediato. Tenía esta expresión de aburrimiento como si todas las frases no tuvieran significado después del punto final. Aún así, agregó un comentario al final. ¿Qué significado tiene, de todos modos? ¿Qué? Estoy diciendo, ¿qué significado tiene saber que este mundo era solo una parte de un gran sueño? Sus palabras contenían una inutilidad infinita de todo. El rey Wennie no podía entender lo que se decía. La luz se estaba volviendo más brillante, pero la expresión del rey Docaevi se estaba volviendo más borrosa. Pronto, la salida de la luz estaba literalmente justo delante de su nariz. Preguntó Wennie Kim preocupado. ¿Por qué seguiste con estar estreando hasta ahora? ¿Quizás esa pregunta fue inesperada? La expresión del rey Docaevi cambió extrañamente. En silencio, miró al rey Wennie antes de responder. Me pregunto. Ya no puedo recordarlo. En ese momento, varias fábulas se superpusieron en el rostro del rey Docaevi. De inmediato, parecía un guerrero subyugando al rey demonio, un experto del peligroso mundo de Murim luchando contra la secta demoníaca, y una cría extendiendo sus alas hacia el cielo abierto. Él era, usted. Kim Docae ha abierto una puerta que nunca debería haberse abierto. Y así, este mundo siempre estará sumido en la desgracia. Al final de esas palabras, el mundo estaba cubierto por luz pura. Finalmente habían llegado a la salida. El rey Wennie se tambaleó vacilante y puso un pie dentro de esa luz. Rozó los rayos de luz y avanzó poco a poco. La respuesta estaba aquí. El sueño más antiguo que creó este mundo estaba aquí. Sin embargo, Wennie Kim no pudo ver nada. El ruidoso estruendo de sirena se podía escuchar proveniente de alguna parte. Un olor espeso y asfixiante que le mojó la nariz. Se hizo cada vez más difícil respirar. Su cuerpo comenzó a arder bajo los rayos de luz. Como si no se le permitiera este margen en blanco. Te dije. Esta historia no es tuya ni mía. Junto con las palabras del rey Docae vi, el cuerpo del rey Wennie comenzó a derretirse. Somos simplemente herramientas de este mundo. Eso es todo. Ah, ah, ah. A pesar de que sus piernas se derritieron, seguidas por su torso, el rey Wennie nunca desvió la mirada del espectáculo ante sus ojos. Allí era donde estaba el sueño más antiguo. El secreto de todo en este mundo estaba ahí. Ese algo que había estado buscando desde siempre estaba allí. El rey Wennie lo vio. Y luego, finalmente entendido que el rey Docae vi estaba diciendo antes. Eso, eso es de hecho, el rey Wennie deseaba gritar con tanta desesperación. Para gritar, mire hacia aquí. Por favor, estoy aquí. Por favor, mírame una sola vez. Y luego, eso movió lentamente su cabeza. Sin embargo, cuando su mirada llegó a donde estaba el rey Wennie, este último ya no existía en ese lugar. Entonces, eso movió su cabeza hacia otro lado. Y, mientras mantenía la cabeza agacha, empezó a murmurar algo una vez más. Tos. Sentí algo rasposo dentro de mi boca después de toser un poco. Escupí el aliento atascado y salieron cosas parecidas a insectos. Eché un vistazo y me di cuenta de que eran letras. Las sensaciones regresaron y mi visión se iluminó. Vi las letras emitiendo una luz blanca brillante ante mis ojos. Eran de contenido familiar. ¿Dónde está esto? ¿Toc Hasi? Podría ser absorbido por el libro si hace eso. De repente, la parte de atrás de mi cuello se enfrió. Esa era una voz familiar, y con palabras que había escuchado en algún lugar antes. La horrible imaginación hizo un lío en mi mente. Una vez pensé que si destruía el muro final, podría suceder algo como esto. Sin embargo, pensar que tal cosa realmente, luego, acompañado de ruidos de eleteo, trozos de papel rotos bailaron ante mis ojos. Eché otro vistazo más de cerca y descubrí a alguien agitando ligeramente un libro. ¿Sanga sí? ¿Sanga estaba de pie ante mis ojos? La vista circundante se fue aclarando gradualmente. Era la vista de libros desechados formando pequeños montículos, así como estanterías alineadas sin ningún espacio en el medio. Todo iluminado por la tenue luz de un farol. Este no era el metro. Este era el lugar con el que estaba bastante familiarizado. Yu-Sanga sonrió alegremente. Este lugar se siente tan acogedor para mí ahora. Estábamos dentro de 4TH Wall. ¿Qué pasó? Incluso si me preguntas, también me desperté hace un momento. ¿Deberíamos ir a buscar a mis bibliotecarios mayores? Cuando Yu-Sanga se encogió de hombros y comenzó a escanear los alrededores, rápidamente organicé lo que nos sucedió hasta ahora en mi cabeza. Reunimos todos los fragmentos del muro final y finalmente lo derribamos el recuerdo del círculo cuadrado girando todavía estaba vivo en mi mente. ¿Y luego? ¿Qué pasó después? ¿Y los otros compañeros? No te preocupes por Kim Doha. Una voz que pensé que nunca más podría escuchar entró en mis oídos. Grité de felicidad. La cuarta pared. Silencio en la biblioteca. Esto fue definitivamente D4TH Wall lo que recordé, esa astuta alegría incluida. Sin embargo, aparte de lo feliz que estaba, mi perplejidad solo creció aún más. ¿Por qué estaba dentro de D4TH Wall ahora mismo? ¿Dokha sí? Se pudieron escuchar más voces provenientes de la oscuridad. Eran de los compañeros de la compañía Kim Doha. ¿Dónde estamos? Encontré un libro extraño aquí. Se llama Kim Doha y los misterios del sexo. Definitivamente no deberías estar mirando esas cosas, Hige ya. ¿Qué tal este, entonces? Si tienen sus biblias, entonces Kim Doha tiene las formas de supervivencia. ¿De verdad quieres leer algo así? Pensé que podía escuchar a Geo Muy Bon y Jige hablando entre ellos. Y luego, un par de pequeñas cabezas surgieron de un montón de libros cercano como si fueran lunares. A Huxi. Yung. Fueron Shin Yu Seon y Jihil Jeon. También pude ver a An Su Jeon caminando hacia nosotros en la vista oscura. ¿Qué lugar tan extraño es este? ¿Es esta la biblioteca de la que Yu Sang habló antes? Sacó un libro del estante para arrojarlo detrás de ella. Mientras tanto, Jigeon Seon, que estaba detrás de ella, lo atrapó y se lo metió en el bolsillo interior. Ese su Jeon sí. No deberías manejar los libros de manera tan descuidada, ni siquiera sabes qué son estas cosas. ¿Uo meh, qué es esto? Suena divertido. Detrás de ellos, vi a los inconscientes Gon Pildu, Han Ajeon y Anna Krof tirados en el suelo. Y finalmente, Jiseolua comprobando sus pulsos. Como mínimo, todos mis compañeros que participaron en el escenario final se reunieron aquí. No todo el mundo. Tuve esta premonición bastante mala después de escuchar la voz de D4TH Wall. Todavía no podía ver a ese tipo todavía. ¿Podría ser? Ja 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 ja. Yu Jun Yeok. Puedo olerlo en algún lugar cercano. Finalmente apareció aquí para convertirse en uno conmigo. Una voz resonó con fuerza desde el interior de la profunda oscuridad. Obviamente, venía de Nirvana. Y justo al segundo siguiente, sonó un ruido de impacto sordo. El cuerpo inerte del ahora silencioso Nirvana rodó por el suelo, y luego, cierta bota de combate negra pisoteó la cabeza de ese pobre sollozo. ¿Qué espacio tan desagradable es este? Yu Jun Yeok. Las chispas todavía bailaban débilmente a su alrededor como si aún no se hubiera separado del conspirador secreto. Ya que él también está aquí, ¿quién fue el que no pudo venir? Las constelaciones no están aquí. ¿Qué les pasó a todos en la Tierra? La cuarta pared evacuarnos aquí solo podría significar que había ocurrido algún tipo de problema en el mundo exterior. Mi corazón se estaba enfriando ahora. Recordé el D4TH Wall, así como las frases sobre él, rompiéndose en millones de pedazos. ¿Qué salió mal? ¿Murió el mundo porque traté de cambiar la historia? Fue entonces que D4TH Wall dijo algo completamente inesperado. A ti no me muevo porque no estoy leyendo ni imaginando incluso antes de que pudiera preguntar sobre el significado de eso, algunas criaturas aparecieron primero. ¿Finalmente has roto el muro, el apóstol de la eternidad y el epílogo? Un día así ha llegado antes que nosotros. Fueron los bibliotecarios devorador de sueños y simulación. Los miré primero antes de dirigirme a D4TH Wall. Déjame salir de aquí. Hay algo que necesito confirmar. Eso llevó a los bibliotecarios a responder. Incluso si eres tú, todavía no sobrevivirás saliendo. Star Estrean ya no existe. Todo en ese lugar ahora se ha detenido. Todo se había detenido. Por supuesto, las fábulas que normalmente se podían escuchar sobre la pared ya no se podían escuchar. En cambio, el ruido similar al de un manantial gigante que se está cerrando se podía escuchar proveniente de alguna parte. Fue a la vez como el jic-tac del segundero de un reloj, o incluso como el sonido de un teclado muy consistente pero lento y rítmico. En ese caso, iré a encontrarme con el tipo que hará retroceder el reloj. ¿De verdad deseas ir y conocer el sueño más antiguo? Ese ser estaba en la última parada de todas estas historias. Star Estrean podría haber sido destruido, pero aún había una pregunta que necesitaba ser respondida. ¿Por qué tenía que existir un mundo como este? Miré hacia atrás para descubrir a mis compañeros haciendo expresiones similares entre sí. Cada uno de nosotros tenía sus propias preguntas para las que quería respuestas y tenía ciertos fines que quería ver. Y para llegar allí, definitivamente teníamos que hacer algo primero. Yu-Sangha habló primero. Vayamos juntos, Tok-Hashi. Yo también. Quiero ir. Tengo mucha curiosidad por el epílogo que querías ver, Ahu-Shi. Ay, ay. No agonicemos por esto, ¿de acuerdo? Quién sabe, tal vez un Docaibi realmente agradable nos esté esperando allí o algo así. Si no, podemos golpearlo un poco y hacerlo más agradable también. Como para estar de acuerdo con eso, Biju agregó su propia opinión. But... Fue entonces cuando Yu-Hun-Ye-Ok rompió el silencio que había estado observando. Antes de eso, ¿tienes alguna forma de conocerlo? Puede que el muro esté destruido, pero el flujo del tiempo del mundo exterior se ha detenido. Si el tiempo no avanza, Fables no puede avanzar. Será lo mismo para nosotros. Hay algunos lugares donde el tiempo no se ha detenido, Nirvana sonrió y señaló el suelo. Derecha. El tiempo dentro de esta biblioteca no se había detenido en absoluto. ¿Podría ese bastardo estar dentro de esta biblioteca? Eso no es todo. Esta biblioteca también es solo otra pared, ya ves. Sin embargo, se ha abierto un nuevo pasaje después de que hayas completado la historia. Es decir, ahora puedes cruzar al otro lado, mientras decía eso, Nirvana nos guió a alguna parte. De alguna manera, pensé que sabía a dónde nos estaba llevando. Recordé el acantilado que se extendía debajo de la biblioteca. Este es el final de la biblioteca. El final de todas las historias. El vasto pozo sin fondo. Un valle trazado como el propio abismo. Fue el lugar que descubrí cuando entré D4TH Wall por primera vez. Es exactamente ese lugar. Casi me caigo al fondo allí cuando tropecé aquí por primera vez. En ese entonces, Nirvana me dijo que si caía allí, seguro que moriría. Dijo que estaba más allá del mur. Capítulo 513. Episodio 99. El sueño más antiguo. 2. El tren subterráneo redujo la velocidad antes de detenerse ante nosotros y luego abrió sus puertas. No había duda de ello. Este era el metro que todos reconocimos. Los labios de Geomui Won se movieron hacia arriba y hacia abajo antes de finalmente romper el silencio primero. ¿Por qué aparecería un metro aquí? Por supuesto, nadie aquí podría responder a esa pregunta. El primero en hacer su movimiento fue Ji-Hil-Yeon. Yu-San ha gritó. Ji-Yeon ha. No debes subirte a ese. El niño entró sin miedo, subió al metro y se dio la vuelta para mirarnos. Como si no pasara nada, se encogió de hombros. Ji-Hil-Yeon observó ese espectáculo, luego agarró la mano de Shin-Ju-Seon y también dio un paso adelante. Ya no lo sé. Entremos primero y veamos qué es qué. Ese fue el comienzo. Otros compañeros aún vacilantes entraron al metro uno a uno. Yo también los seguí. En el momento en que puse un pie en el piso del metro que temblaba muy levemente, me invadió un Dejaru. Érase una vez, esto era todo el mundo de Kim Do-Ha. No, eso estuvo mal. Este no era mi mundo. Este era el mundo de todos y de todos. Para Yu-San ha, Ge-On-Wi-Won, Ji-Yeon-Seon y Ji-Hil-Ye también, todos tenían sus propias expresiones diferentes. Al igual que la forma en que viajé en este metro y viví mi vida diaria, debería ser más o menos la misma historia con ellos también. Alguien solía ser un empleado de oficina, alguien era un estudiante y alguien solía ser un soldado, pero aún así. Un metro, es. En ese entonces, estaba realmente harto de viajar en él, pero ahora estoy muy feliz de volver a verlo. Las palabras de Ge-On-Wi-Won nos hicieron escanear cuidadosamente el interior del metro. Todos los asientos eran nuevos, mientras que las barras de seguridad también se limpiaron. Ni siquiera se podía ver una pizca de suciedad en el suelo. Por supuesto, lo que resultó ser aún más sorprendente que eso fue, por cierto, ¿por qué nadie más viaja en esta cosa? No se podía sentir una sola presencia dentro del metro. Este era un espacio inorgánico estéril donde nada estaba vivo además de nosotros. Este vehículo estaba impregnado de tal sensación de anormalidad. Miré a los bibliotecarios que quedaban fuera del metro y les pregunté. ¿No te unes a nosotros? ¿Tú también querías presenciar el fin del mundo, no es así? ¿No podemos ir contigo como? Nirvana y los demás bibliotecarios no respondieron. Intercambiaron miradas algo tristes entre sí, antes de finalmente dar su respuesta. Ser testigo del final será suficiente para, las puertas se están cerrando. El resto de sus palabras no se pudieron escuchar. Las puertas se cerraron y, acompañado por los ruidos de una voltereta gigante que giraba, el metro comenzó a avanzar. Su velocidad no era ni rápida ni lenta. Y fuera de las ventanas, vimos la vista de la oscuridad negra como el lobo pasando perezosamente a nuestro lado. Contemplé esa oscuridad durante mucho tiempo. ¿A dónde nos llevaba este tren? Es la línea número 3. Ansu Yeom murmuró eso. También miré el mapa del metro. La línea número 3. Era la línea que solía viajar todos los días. Sin embargo, extrañamente, los extremos del mapa se rompieron. Incluso se borraron los nombres de las estaciones. Mientras tanto, el metro seguía avanzando. Pasaron varios minutos desde entonces, pero no dio señales de detenerse. Parecía que este vehículo planeaba correr directamente a su última parada sin interrupción. Con un plop. Ruido, Ansu Yeom se sentó en el cojín junto al mío. Ella miró fijamente el mapa del metro, sus largas pestañas parpadeando constantemente. Yo le pregunté a ella. ¿Qué pasa con esa expresión? No viajo en cosas como el metro. ¿Por qué no? Casi de inmediato, me di cuenta de lo tonta que era esa pregunta. De todos modos, alguien como ella no tendría necesidad de viajar en metro. Sin embargo, lo que dijo a continuación estaba completamente fuera de mis expectativas. Quiero decir, no hay nada que ver aquí. Tanto por dentro como por fuera. Ambos miramos el mapa roto del metro. Sin lugar a dudas, un tren subterráneo viajaría exactamente por la misma línea todos los días. Luego se detendría a la hora predeterminada. Cosas similares seguirían sucediendo dentro de estos escenarios inmutables todos los días. También odiaba el metro. También solía mirar el teléfono inteligente durante los desplazamientos por una razón similar a la de ella. Sin embargo, los subterráneos no funcionan para nuestra diversión. ¿Omi? Eso no es algo que diría la constelación rey demonio de la salvación. Sonreí amargamente. A continuación, miramos en la misma dirección. A nuestros compañeros. A las personas que soportaron el apocalipsis conmigo, despejaron 99 escenarios juntos y llegaron a este lugar. MM. No volveremos repentinamente al primer escenario o algo así, ¿verdad? No, eso no puede ser. Definitivamente no. Debería preparar algunos saltamontes por si acaso. Los compañeros vieron a Jihil Jeon apretando el puño con una expresión resuelta y estallaron en sonrisas. ¿Qué significó encontrar humor en el recuerdo más horrible que tenían? ¿Con qué tipo de pensamientos estaban sonriendo ante esa historia? Hablé con An Su Jeon. Necesitan volver a sus vidas anteriores. ¿Crees que serán más felices así? Se supone que todas las historias terminan de esa manera. ¿Y desde cuándo empezaste a disfrutar de ese tipo de desarrollo? An Su Jeon respondió con una réplica. Eh, tú. No estás pensando en nada extraño de nuevo, ¿verdad? ¿Me estás ocultando algo de nuevo? Me gustaría, pero ya no tengo nada que ocultar. Estaba siendo honesto. Incluso la novela original nunca llegó tan lejos. Fue la misma historia para el conspirador secreto o los otros individuos del turno 999. Fuimos los primeros en viajar en este metro. Hablé mientras miraba el final del mapa del metro ligeramente borrado. An Su Jeon, creo, podría ser que un jefe final nos esté esperando allí. ¿No es así como es normalmente? Jeon Woon dijo eso. Sin embargo, ella no me estaba hablando. Parecía que los compañeros estaban ocupados discutiendo algo allí. Shin Jeon agregó su opinión. Tal vez haya un dragón así de grande. Pero, no creo que un modificador como el sueño más antiguo sea asignado a un dragón. Para obtener un modificador como ese, debe ser, ¿no podría ser el autor? ¿El autor? Tú lo sabes, cuando Je Jeon dijo eso desvió su mirada en mi dirección, los otros compañeros parecieron recordar abruptamente eso también, y todos volvieron la cabeza hacia mí. Tres formas de sobrevivir a un mundo destruido. También sabían de esa novela ahora. Sabían que esa novela describía las historias de este mundo y que solo yo la había leído hasta el final. ¿Qué piensas, Doc Hasee? Todas las novelas no pueden convertirse en historias a menos que un escritor las escriba primero. La sospecha de mis compañeros tenía algo de peso si este mundo se basaba en las formas de supervivencia. Sin duda, había muchas posibilidades de que el sueño más antiguo fuera el escritor. Yo también pensaba de esa manera. Sin embargo, ¿por qué yo? No creo que el sueño más antiguo sea el autor de Wise of Survival. ¿Por qué piensas eso? No estoy seguro, pero tengo una corazonada. Para mí, el ser al final de esta línea no parecía ser TLS centésimo vigésimo tercero. Recordé lo que dijo el reído que vi en ese entonces. En lugar de un autor, se podría decir que el sueño más antiguo está mucho más cerca de ser un lector. No es una existencia que escribe historias para otra persona. Es perezoso y puede ser bastante codicioso, ¿sabe? Incluso comencé a cuestionarme si un autor era necesario en nuestra hipótesis actual. ¿Este mundo realmente comenzó debido a TLS 123? Quizás TLS 123 simplemente me alertó sobre el mundo ya existente, en su lugar. Al igual que como existían el conspirador secreto o los otros individuos del turno 999 a pesar de que no estaban registrados en las páginas, ahora que lo pienso, tengo curiosidad. ¿Toc Hashi, cómo te topaste con esa novela en primer lugar? Ah, también tenía curiosidad por eso. Yu Hun Yeok puliendo desinteresadamente la espada del demonio celestial oscuro, desvió su mirada hacia mí cuando se trajo ese tema. Preguntó Han Ayeon mientras sus ojos brillaban. ¿Fue como una especie de atracción fatídica? También sé algo sobre ese sentimiento. La primera vez que sostuve una granada cuando era un soldado raso, yo. En realidad, me lo encontré mientras navegaba por la red. Los compañeros parecieron decepcionados por mi respuesta. Pero no se pudo hacer nada al respecto, porque es cierto. Han Su Yeok luego respondió. ¿Qué buscaste exactamente para encontrar una novela tan horrible? Es decir, no podía recordarlo tan bien ahora. Yiji se encogió de hombros. Oh bien. No es tan importante ahora, ¿verdad? Lo único que importa es que Ahushi leyó esa novela de alguna manera. Eso es correcto. ¿Qué hubiera pasado si Dokha si no hubiera leído esa novela? Miré a Yu-sama sonriendo alegremente y cerré la boca con fuerza. No merecía escuchar esas palabras. Al final, las estrellas cayeron y el mundo se detuvo. Estábamos marchando hacia una conclusión a la que nadie en Wise of Survival logró llegar, pero no había ninguna garantía de que lo que yo quería estuviera esperando al final de la fila. Yo tampoco tenía conocimiento de las cosas que iban a suceder a partir de ahora. ¿Y si fuera alguien más quien leyó esa novela hasta el final? Había gente más adecuada que yo aquí. El justo Geo Mu-won, el fiel Ji-yeon Se-on, el franco Yu-Sang-ha, deberían haber sido quienes leyeran la novela. Si eso sucediera, tal vez el mundo hubiera terminado en una forma mucho mejor que esta. Gracias, a Hussi. Por leer esa novela. Shin-yu Se-un estaba a la altura de mis ojos y ahora estaba sonriendo. Eso es correcto. Escuché que esa novela también era muy aburrida. Si realmente no fuera por Dokha si, si fuera yo, probablemente no podría pasar de la primera página. Realmente odio los libros, ¿sabes? Traté de leer un par de libros dentro de la biblioteca militar de Oz, pero, como era de esperar, la lectura y yo no éramos realmente un... Mientras miraba a Ji-yeon Se-on rascándose la cabeza, de alguna manera me las arreglé para cerrar la boca. Debido a que existían las formas de supervivencia, las personas que me precedieron también existieron. Y gracias a que leí esa novela, pude salvarlos de los peligros. Y, yo, alguien sin cualidad redentora, podría ser amado por los demás. Gracias a las fábulas que me enseñaste, logré llegar tan lejos, y un... Las pequeñas manos de los niños sostenían las mías con fuerza. Lentamente levanté la cabeza y vi pasar la oscuridad del metro. Y las fábulas por las que vivimos nos pasaban en esa oscuridad. Observamos en silencio esas fábulas. Eran tan hermosos como la vía láctea en el cielo nocturno invernal, pero tan inútiles como los fuegos artificiales. Historias que ninguno de nosotros podría olvidar, pero que eventualmente lo haríamos. Geo Mu-Won abrió la boca. Tok Hashi. Creo que está bien preguntar esto ahora, así que, ya sabía lo que quería preguntarme. ¿Cuál es exactamente la conclusión que quieres ver, Tok Hashi? Ninguna constelación nos miraba ahora. Incluso estar estreán que gobernaba el mundo ya no existía. Entonces, no había razón para, no decírselo. Ya, he visto a uno de ellos. Observé cuidadosamente los rostros de todos mis compañeros. Ninguna frase flotaba en sus expresiones. Incluso entonces, pude ver cuál era la conclusión que quería ver en sus rostros. Y el otro es para pagar mi deuda. ¿Tu deuda? Moví mi cabeza para descubrir a Yu-Hun Ye-Ok mirándome. ¿Ku-Gu-Gu-Gu? Junto con la vibración sorda, la velocidad del tren comenzó a disminuir poco a poco. Lentamente nos levantamos de nuestros asientos. Compañeros que alguna vez fueron ruidosos comenzaron a hablar cada vez menos. El nerviosismo llenaba sus expresiones. Me acerqué lentamente a la salida. Geo Mu-Won estaba a mi izquierda, mientras que Yu-Hun Ye-Ok estaba a mi derecha. Las fábulas que pasaban en la oscuridad disminuían la velocidad. Sin embargo, no era sólo nuestra historia la que existía. Hubo el turno cero, luego el primer turno. Además, el segundo y el tercer turno también. Y así es como los ciclos de regresión de 1864 se han reunido y, a su vez, han abierto este mundo. Innumerables Yu-Hun Ye-Ok vivieron esos giros. Aunque ninguno de ellos vivía de la manera correcta, tampoco se podía llamar incorrecto a ninguno. El mundo era un lugar demasiado cruel para debatir la ética de la vida, y el volumen de desesperación era demasiado grande para contar la historia de la esperanza. Sin embargo, Yu-Hun Ye-Ok se mantuvo firme porque no trató de justificarse. Su único deseo de ver el fin de este mundo. Yo también llevaba ese mismo deseo. Ese era el sueño de Yu-Hun Ye-Ok de 1865 que existía entre los giros de regresión 0 y 1864, y el fin del mundo que yo también quería. Ha pasado mucho tiempo. ¿No es así? Yu-Hun Ye-Ok respondió, como si preguntara qué demonios estaba diciendo aquí. Sólo han pasado cuatro años, Kim Do-Ha. Comparado con el tiempo que experimenté, es, derecha. Cuatro años. Ese fue el tiempo que llevamos luchando juntos. Cuatro años que se sintieron como toda una vida. Cuando dije eso, Geo Mu-Won a mi izquierda me golpeó ligeramente con la empuñadura de su espada. Seguiremos juntos a partir de ahora también, así que ¿por qué suenas tan sombríamente decidido? No te preocupes. No importa qué tipo de monstruo nos esté esperando, lo acabaré. Sonreí gentilmente. Mientras tanto, el metro se ralentizaba aún más. Mi reflejo se podía ver en la ventana negra de la puerta de salida. Había una salpicadura de sangre en mi mejilla reflejada en el cristal. Me lo limpié de la cara. Y luego, mi estado de ánimo se enfrió. La sangre estaba realmente en mi mejilla y no en la ventana. Las puertas se están abriendo. Junto con el grito de Jion Seon, todos se prepararon para pelear. ¿Ng? Sin embargo, contrariamente al nerviosismo de todos, lo que nos recibió fue una plataforma de metro bastante vacía. Claro, había algunas personas caminando por los alrededores, pero ninguna nos prestó mucha atención. ¿Qué es esto? No hay, Geo Muon murmuró eso, y cuando subimos a la plataforma, sentí un mal presentimiento. Allí estaba, la extraña sensación de la realidad tocando mis pies. Débiles chispas, junto con cada una de mis fábulas, apuntaban en una determinada dirección. Alguien estaba sentado en el banco del metro una mochila gruesa llena de libros de texto, como si su dueño hubiera dejado la escuela no hace mucho. Un niño delgado y de pequeña estatura, que podría haberse hecho pasar por un estudiante de primaria si no fuera por su uniforme escolar, estaba sentado en ese banco. Como si estuviera tratando de memorizar palabras en inglés, estaba ocupado escribiendo algo como un gráfico en su cuaderno. Mientras la migraña pulsante me asaltaba, de alguna manera me las arreglé para levantar mis pies inmóviles. King Dog Ha hizo una promesa. Para acabar con el culpable que hizo este mundo. No importa cuál sea esa existencia. Quizás fue golpeado por alguien en alguna parte. Había un gran hematoma en el brazo pálido del niño. Un hematoma del que más o menos pude averiguar de dónde lo sacó. Toda la fuerza abandonó mis piernas y no pude moverme más. El tiempo no se mueve porque no se lee y no se imagina. Pensé que todo esto podría ser un sueño, una mentira. Incluso creí que este era un sueño que había creado el malvado Star Stream. Pero ahora, no podía negarlo más. Todos mis sentidos me decían la verdad. Dijeron que ese niño era el culpable de todos estos escenarios. ¿Tú realmente estamos esperando que esto no fuera así, King Dog Ha? El sueño más antiguo. El dios más omnisciente pero impotente del mundo. La influencia de D4 TH Wall se está debilitando. King Dog. La influencia de D4 TH Wall se está volviendo extremadamente débil. Creí escuchar algo caer al suelo y vi la espada de Geo Muon rodando por el suelo. Ah, ella ahora me estaba mirando. Ella miraba al niño, luego a mí. Sus ojos se estaban llenando de desesperación. Como si no pudiera creer esto. Como si ella prefiriera que todo esto resultara ser una mentira. La promesa con el trazador secreto se está activando. Abrí la boca solo para cerrarla varias veces. Quizás, este podría ser mi castigo. Bien podría ser el momento de pagar el precio por la salvación que recibí. Has prometido destruir Star Estrean. Star Estrean no será destruido a menos que termine el sueño más antiguo. Ahora miré al niño. Al niño con exactamente la misma cara que la mía. Y el chico levantó lentamente la cabeza para mirarme. Por favor, termine el sueño más antiguo. Capítulo 514. Episodio 99. El sueño más antiguo. 3. Mi conciencia seguía intentando quedarse en blanco. ¿Cómo sería si las formas de supervivencia fueran reales? Si esos fueron mis propios pensamientos, o algo que se grabó en el muro final, o tal vez incluso, si hubiera un mundo en el que pudiera luchar junto a los personajes de Wise of Survival. La imaginación del sueño más antiguo, no podía estar seguro. Innumerables recuerdos se precipitaron como una ola entrante repentina. Las imaginaciones que se desarrollaron en una cacofonía desordenada, se convirtieron en el combustible para las historias en otro mundo. La realidad viva se había convertido en la tragedia. Espera, ahora que lo pienso, ¿qué pasa con el viejo mundo después de que Yu Hun Yeok sufre una regresión? Debo preguntarle al autor NIME en la sección de comentarios. Siempre pensé que recordaba las formas de supervivencia mejor que nadie. Estaba orgulloso de haber leído la novela con diligencia, mucho más que nadie también. Entonces, ¿por qué no podía recordar mucho sobre mí mismo que leí la novela? Quizás, yo estaba, te has convertido en el personaje. Las chispas se desbordaron sobre mi cuerpo de encarnación. Las funciones de D4TH Wall se estaban deteniendo. Mi corazón latía locamente y gritos inidentificables reverberaron dentro de mi mente devastada. Mi cabeza vaciló, y de alguna manera me las arreglé para tomar varias respiraciones profundas. D4TH Wall tenía razón. Quizás, ya lo sabía. Simplemente había demasiados indicios. Tuve demasiada suerte en este mundo, y todo en este mundo parecía estar orientado a mi conveniencia, y a veces, este mundo incluso se sentía descuidado. Si todo esto fue el resultado de la bendición del sueño más antiguo, entonces, la génesis de todas las líneas del mundo, la línea del mundo original. Levanté la cabeza de nuevo, luego apreté lentamente mis puños sin energía. La cuarta muralla ya no existía, pero mi mente estaba en calma. No, tenía que creer que estaba tranquilo. Solo yo conocía la conclusión de este mundo. Jijijijirín, la fe inquebrantable chilló. Caminé lentamente hacia adelante. El chico levantó la cabeza del cuaderno para mirarme. Chuchuchuchu. Oh. Los ojos del chico, que no sabían nada. No pude evitar esa mirada. Esos eran los ojos de un niño que no tenía a nadie en quien confiar en este mundo, y que de alguna manera se las arreglaba para seguir adelante día a día. El chico ocupado frotándose los ojos con fuerza como si viera fantasmas, me estaba mirando. Para destruir Star Estream, el sueño más antiguo debe ser detenido. Había tomado una decisión al comienzo de Star Estream, e incluso prometí el trazador secreto. Eliminar al culpable de todas estas tragedias. Y finalmente, había llegado esa oportunidad. Demon King Transformación se está activando. Alas negras como la boca se extendían desde los homóplatos desgarrados. Los ojos del chico que me miraban se agrandaron. Ah. Una voz que se sentía tan antigua. Bien, solía poseer esa voz en el pasado, ¿no es así? Caminé paso a paso hacia un niño así. Ángel Transformación se está activando. A medida que el rostro del niño se acercaba, pude ver muchas otras cosas. Como el cuaderno en el que el chico estaba escribiendo. Había un gráfico que registraba el equilibrio de poder de los Wais of Survival. Era el mismo gráfico que compilé una vez. Junto a los nombres densamente empaquetados, se grabaron sus estigmata y skills. Y finalmente, incluso los moletones en el dorso de la mano del niño que cubrían su propia letra desordenada. Sabía la historia que este chico había sobrevivido y el futuro que llegaría a vivir. ¿Qué le sucedería a este niño en el futuro y qué tipo de miseria le aguardaba? Todos esos años, ¿cuánto significado tuvieron en ellos? Sería el objetivo de la pandilla de la escuela y sufriría un serio acoso. Sus parientes lo abandonarían y comenzaría a vivir solo demasiado pronto. Y dondequiera que fuera, los reporteros lo perseguían. Cometería un error durante el examen de ingreso a la universidad y terminaría en una escuela de tercera categoría. Tendría mala suerte y sacaría la pajita más corta durante el campo de entrenamiento, y sería asignado al frente. Se llenaba todos los días con un kimbab de forma triangular comprado en la tienda de conveniencia local. Y, finalmente, tropezar con un trabajo con una empresa sin nombre por la piel de sus dientes y ganarse la vida a duras penas de esa manera. Durante el período de 10 años, llegaría a terminar de leer cierta novela, y después de sobrevivir leyendo esa novela, llevaría a todos los que amaba a la miseria total. Ese niño crecería hasta convertirse en King Dog Ha. M Monstruo, el niño estaba abriendo la boca mientras me miraba. Así es, soy un monstruo. Mi apariencia se reflejó en los iris del niño. Ese monstruo era el futuro de este niño. Ahora era la única oportunidad de detener a ese monstruo. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Yo, tratando de correr hacia adelante con mi espada levantada, y el puño de An Su Yeong golpeándome en la cara, todos ellos. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Realmente no pude escuchar su voz. Ella me estaba gritando algo. Sus ojos enrojecidos se llenaron de lágrimas. Sus puños golpeaban mi pecho, antes de que sus ásperas manos trataran de sujetar mis hombros. Toja. La aparté de un empujón. Y luego, dio otro paso adelante. Aunque la distancia era solo de unos pocos metros, no podía cruzarla fácilmente. Todas mis fábulas se rebelaron contra mí. Las poderosas chispas que envolvieron todo mi cuerpo me reprimieron. Mis pies no querían dejar el suelo y mis manos se negaban a moverse. La expresión del niño al mirarme era de terror. Su barbilla temblaba sin parar, al igual que sus ojos. Esos ojos, tratando de descifrar si esto era realidad o no. El sueño más antiguo está cuestionando tu existencia. La existencia que soñó con todos estos mundos. Y en su sueño, yo tampoco era más que un personaje más. Chuchuchuchut. El sueño más antiguo es negar tu existencia. Como si quisiera rechazar la realidad, el niño le abrazó la cabeza y se acurrucó. Yo, yo soy, yo soy Yu Jun Yeok, yo soy, yo soy, el canto que había sido recitado decenas de miles de veces. Hay una barrera protectora a mi alrededor. Nadie puede hacerme daño, nada puede tocarme los pensamientos que solía escapar del dolor. Cuando las pandillas lo golpeaban comenzaron a filtrarse. El poder que convirtió la realidad en no realidad. Y ese poder ahora se estaba aplicando de manera opuesta. Ajus. Este ser realmente pequeño pero absoluto ahora pensaba en todo lo que tenía ante él como sus propias ilusiones. Se estaba generando una barrera opaca con la figura del niño como centro, que se asemejaba a una esfera de tono negro. Era la barrera protectora más resistente que podía crear el sueño más antiguo. Grité como un demonio y corrí hacia la barrera para blandir mi espada. Cuando los mundos chocaron, se desató una explosión de luz cegadoramente brillante. La espada del aceite inquebrantable se rompió fácilmente y voló en el aire. Me quedé mirando impotente la pieza de la hoja voladora. No puedo matarlo era imposible que existiera una forma de matarlo. Si esta historia comenzó a partir del sueño de mi yo más joven, entonces él también ideó las reglas de este mundo. Los vientos que soplaban con fuerza desde algún lugar, voltearon bruscamente las páginas del cuaderno caído del niño. Cuando el movimiento se detuvo, la configuración de Wise of Survival que anotó el yo más joven se pudo ver en la página. La teoría de la película desconectada. Una teoría que explica la superposición de las líneas del mundo en las formas de supervivencia, y, mientras las chispas bailaban débilmente, leí aturdido el contenido. Lo leí y luego lo leí un poco más. Me agaché para recoger la hoja rota. Entonces, abrió todas las fábulas que aún quedan en mí. Me quedé mirando la esfera negra que rodeaba al chico y hablé. Te conozco mejor que nadie en este mundo. No me atormente, no me atormente, no me atormente, no estoy tratando de atormentarte. Quiero irme lejos. Sé. Pero, ¿a dónde? La historia del niño me fue transmitida, mientras que la mía también le fue transmitida a él. Chuchuchuchut. Quedaban menos de dos palmos de hoja rota en la fe inquebrantable. Sin embargo, eso fue suficiente para llevar a cabo mi plan. El método para acabar con el sueño más antiguo. La teoría de la película desconectada se está activando. Tu existencia resuena con el sueño más antiguo. Luego apuñalé la hoja en mi cuello con cada gramo de mi energía. El fuerte puo. El ruido resonó. La sangre carmesí caía al suelo como lágrimas. Kim Doha. La sangre pertenecía a Yu Hun Yeok. La hoja se detuvo en el aire justo antes de mi cuello, incapaz de moverse ni una pulgada. Las venas azules estaban abultadas en la mano de Yu Hun Yeok sosteniendo la espada con fuerza. Todos ustedes, sujételo. Sin embargo, no era solo Yu Hun Yeok. Alguien me había agarrado por detrás para reprimirme. Doha si, esto está mal. Fue Jihyeon Seon. También me agarraron los dos brazos. Geo Mu Hun y Yu Sang A fueron los responsables. Por favor deje de. Debe haber otra forma. Tiene que haber. Jihie estaba abrazando mi cintura, mientras yo podía ver a Shin Yu Seung y Jihil Yeong agarrándose a cada una de mis piernas. Y luego, vi a Han Su Yeong golpeando la barrera del sueño más antiguo en mi lugar. Abrir. No vinimos aquí para hacerte daño. Solo queremos hablar contigo un poco. Incluso entonces, la barrera solo se estaba volviendo más gruesa. Yo sabía la verdad. Esa cosa nunca se abriría. Sostuve la empuñadura de la espada aún más fuerte. Esta es la única manera. Han A Yeong gritó. Por favor, deténgase. Aún hay tiempo. Todavía tenemos. No, no tuvimos tiempo. Cuanto más tiempo perdíamos aquí, más ásperas y pesadas se volvían las chispas que nos rodeaban. El sueño más antiguo es negar tu existencia. El niño continuaría negándonos. Entonces, borraría sus delirios. Convertiría la realidad de otro mundo en algo que no es la realidad. Por eso, el único que podía hacer esto era, cú gu 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 gu, de repente, una espesa niebla vino de alguna parte y percibí el ominoso poder del caos. La expresión de Yu Hun Yeong mientras sostenía la espada se volvió extraña. Te bastardo, mientras se tambaleaba, la fábula negra como la boca del lobo se escapó de su boca. Esa fábula gorgoteó y viajó por su barbilla, golpeó el suelo y, finalmente, formó la silueta de una persona. La hoja de la Eaven Shacky Nesworth brillaba entre el abrigo negro azabache. Un hombre que solo vivía para este momento estaba parado allí ahora. El trazador secreto. El ser que incluso se había olvidado de su verdadero nombre después de experimentar innumerables vueltas de regresión. El hombre que vivía solo con el propósito de vengarse estaba aquí. Miró en mi dirección, antes de acercarse lentamente a la barrera protectora. El conspirador secreto ignoró las chispas danzantes y caminó hacia adelante. En ese momento exacto, la fábula del sueño más antiguo entró a raudales en mí. Quería llegar a ser como Yu Hun Yeong. Poco a poco se me puso la piel de gallina en los brazos. ¿Por qué me he olvidado de los recuerdos que gobernaron mi infancia? El protagonista más fuerte que nadie en este universo. Era obvio que el conspirador secreto no se vería afectado por las chispas. ¿Cuántas veces he pensado en esto dentro de mi imaginación continuando como una especie de obsesión? Ningún ser humano puede controlar todo tipo de imaginación. ¿Con qué frecuencia he recitado ese nombre cada vez que aparecían moretones en mis brazos y piernas, y cada vez que mis labios se abrían de golpe? Y por eso ya se había determinado la persona más ideal para acabar con este sueño. Mi espada se deslizó lentamente fuera de mi alcance. A partir de aquí, ya no era mi trabajo. Simplemente no podía interponerme en el camino de la venganza más justa de este mundo. Conspirador secreto. Han Su Yeong gritó y corrió hacia él. También lo hicieron Geo Mui Won, Ji Hie e incluso los niños. Como si se hubieran dado cuenta de cuál sería la cosa horrible que estaba a punto de cometer. Desafortunadamente, mis compañeros no pudieron acercarse a él como si una pared transparente los estuviera bloqueando. Y solo el conspirador secreto cruzó la plataforma y llegó al banco con el niño sentado en él. Blandió la espada cargada con los poderes de Breakin de Eski Energi y cortó la esfera de tono negro. Cuando lo hizo, el niño que se acurrucaba como un recién nacido se acurrucaba aún más. Soy Yu Hun Yeok. Soy Yu Hun Yeok. Soy, el niño seguía temblando bajo los débiles rayos de luz. No eres Yu Hun Yeok. El regresor que se había olvidado de su nombre a través de la eternidad de regresiones. Un hombre así anunciaba ahora su nombre. Soy Yu Hun Yeok. Capítulo 515. Episodio 99. El sueño más antiguo. 4. Esa fue la voz real de Yu Hun Yeok, la que vivió 1864 vidas. Esa voz fue la evidencia de la historia desde el turno cero hasta el 1863. Y el protagonista de esa voz decía esto. No era otro que Yu Hun Yeok, y no era otro que el protagonista de los Ways of Survival. Yo, yo soy, yo. El niño se estremeció lastimosamente, pero no pudo abrir los ojos. Como si ya supiera que todo su mundo se derrumbaría en el momento en que lo hiciera. El sueño más antiguo está negando su propio sueño. Esto es solo una ilusión, solo una ilusión, solo una ilusión. Esto no es una ilusión. Al mismo tiempo que el conspirador secretó decía su artículo, las oraciones comenzaron a fluir alrededor del niño. Eran textos de los Ways of Survival que leyó el niño, que yo leí junto a él. Oraciones que me mantuvieron con vida y que eventualmente también me matarían. Y cierto hombre estaba hablando dentro de esas oraciones. Ji Yong Seon. Aún no ha terminado. No te preocupes. Definitivamente terminaré con este Star Estream. Nunca te olvidaré, Shin Yu Seon. Esas frases vívidas pronto se convirtieron en historias. Se imaginaron historias y la imaginación se recreó como realidad en una línea de mundo diferente. Sin saber que tal cosa estaba sucediendo en otra realidad, el niño seguía deseando que la historia continuara. Al siguiente giro de regresión, y luego al siguiente. Para sobrevivir, imaginó el niño. Mientras es presionado por sus familiares, mientras es acosado por las pandillas escolares. Para no sentir el dolor, pensó en la siguiente parte de la historia. Sobreviviré pase lo que pase, y seré testigo del final de estos escenarios. Se sintió consuelo mientras miraba al inflexible protagonista. Y dentro de ese consuelo, deseaba que el protagonista no se rindiera hasta el final. Autor Nim, ¿por cuánto tiempo continuará la regresión de Yu Jun Yeok? Deseaba que este viaje de regresión nunca llegara a su fin. Su chuchu. El conspirador secreto no dijo nada mientras veía fluir los recuerdos del chico. Debería estar recordando cada uno de estos eventos. Todas esas resoluciones que nunca había olvidado desde el día 0 hasta el 1863. Mis compañeros y yo también los miramos. Yu Jun Yeok se había derrumbado después de que el conspirador secretó abandonara su cuerpo. Él estaba gimiendo pesadamente por todos los recuerdos que lo inundaban. Shin Yu Seon continuamente derramaba sus lágrimas, mientras Yei Ye se dejaba caer en el suelo. Ji Yeon Seon y Geo Mu Won también estaban tratando de soportar mientras se apoyaban mutuamente en los hombros temblorosos. Ahora, todos lo sabían. Ahora sabían que el conspirador secreto necesitaba ser compensado por su vida. Pe pero, pero, incluso entonces, Shin Yu Seon murmuró como si estuviera en un trance religioso y me miró. Como si quisiera que le dijera cómo superar esta situación. Conspirador secreto. Parada. Dije alto. Solo Han Su Yeon resistió la lluvia de chispas justo delante de su rostro y balanceó sus puños constantemente hacia el aire vacío. Sin embargo, el conspirador secreto no miró hacia atrás. Y así, el peregrino del apocalipsis solitario había llegado al final de su peregrinaje. La Eaven Shakin' Sword que se rompió una y otra vez solo para ser reparada, ahora estaba gritando silenciosamente. Finalmente, su patrocinador Constellation estaba ante sus ojos. Fuiste tú. El hombro del niño temblaba lastimosamente como si estuviera teniendo una pesadilla. Esta era una forma de vida débil que podría ser eliminada en un instante. Su Eaven Shakin' Sword chilló brutalmente una vez más. Esta fue la espada que cortó innumerables constelaciones. Ni siquiera Poseidón, ni Zeus, ni Nua, ni siquiera el rey Docaibi pudieron escapar de esta misma espada. Ninguna estrella existente podría sobrevivir después de atreverse a oponerse a él. Aquí estaba la oportunidad de su venganza, alcanzada después de experimentar 1864 vidas. La Eaven Shakin' Sword se movió lentamente. Conspirador secreto. No, espera. Yu Hun Yeok. Ni An Su Yeong ni yo pudimos detenerlo. Este evento, simplemente tenía que suceder. Shin Yu Seong, sosteniendo mi mano con fuerza, estaba llorando. Incapaz de cerrar la boca y jadeando incontrolablemente. Todo acabaría con esto. Ya no necesitaría consumir la historia de otra persona. Yu Hun Yeok se liberaría de su largo viaje de regresión. Sin embargo, ¿por qué esa espada no se movía incluso ahora? La espada sacudida del cielo del conspirador secreto continuó vagando en el aire. La hoja que amenazaba con cortar al niño en cualquier momento, ahora simplemente estaba apartando la barrera protectora con forma de cáscara de huevo que rodeaba al niño. Aunque su caparazón exterior se ha roto, este pájaro no podría volar a ninguna parte. La figura del niño temblaba incontrolablemente. Fábulas de sentimiento ominoso ahora estaban dando vueltas a su alrededor. Oye, este chico está dibujando algo en su cuaderno otra vez. Tsk, Tsk. ¿Se parece mucho a su madre, eres King Dog Ha? Por casualidad, ¿sabes dónde está tu madre ahora mismo? M.M., ya veo. ¿No estás resentido con tu madre? ¿Cómo era tu madre en el pasado? ¿Por cuánto tiempo vas a estar callado? Si no dices nada, el mundo entero te malinterpretará. Rodaja. La E.A.B. Shakin S. Ward vagando en el aire cortó con precisión las frases de esos recuerdos. Los hombros temblorosos del chico se sacudieron un poco menos que antes. ¿Pero por qué? Mi mente estaba desordenada. ¿Cómo? Fue entonces cuando resonó una verdadera voz. ¿Este chico es él? Un hombre con un físico descomunal se levantó de la sombra del conspirador secreto. Era Ji-yeon Se-ong del turno 999. El trazador asintió con la cabeza. Correcto. Este niño es mi patrocinador. Ahora esto me cabrea. ¿Este niño pequeño fue el culpable de todo? Incluso Kim Nam-won y Ji-gi-ye del turno 999 también estuvieron aquí. Fueron los dioses exteriores que resistieron el turno 999. No era solo Yu-hun-yeok quien quería destruir Star-stream y terminar con el sueño más antiguo. No. ¿Qué fue eso? En ese caso, el conspirador secreto miró a su alrededor en lugar de responder. El clamor de la gente entrando y saliendo solo para tomar el metro se podía escuchar desde la plataforma en la distancia. Miró hacia atrás y el tren en el que viajábamos ya se había ido. En cambio, había un tren con destino a la estación de Daewa que transportaría a los pasajeros a su destino desconocido en este mundo normal. Y luego, la multitud de personas pasaba rozándonos como si no pudieran vernos en absoluto. Esta estación es Daewa, la gente subía al metro incluso antes de que los pasajeros pudieran desembarcar primero. Personas empujándose y empujándose unas a otras, o lanzando insultos en direcciones ajenas. Una abuela fue empujada a un lado por la ola de gente que desembarcaba y cayó al suelo. Nadie intentó ayudarla. La primera persona que fue testigo de su difícil situación fue un anciano sentado en los asientos reservados para las madres embarazadas. Se quedó mirando a la abuela por un rato, antes de desplegar un periódico que sacó para cubrir su visión. Y encima de ese periódico se podía ver el titular de un artículo. Se publicará el ensayo del criminal. Era un artículo que conocía bastante íntimamente. Mucha gente leyó eso, conversó y luego se olvidó de ese artículo. Una tragedia sin nada especial. A lo sumo, fue una tragedia que le ocurrió a una sola vida. El conspirador secretó y los dioses exteriores ahora estaban mirando mi fábula. Sus ojos tristes estaban mirando esta tragedia que solo duró un poco más de una docena de años. Oh, niño triste y lastimoso. Me estremecí casi de pura conmoción por esas palabras. Mi propia tragedia ni siquiera podía compararse con su dolor. El pecado de crear una tragedia aún mayor debido a la mía no debería ser perdonado. Oh, escucha, mi querido Dios. He soportado un periodo de tiempo realmente largo solo para conocerte, pero, Uriel en el turno 999 extendió la mano y tocó la mejilla del yo más joven. ¿Eres la existencia más impotente de este universo, no? El cuerpo del niño se estremeció una vez más. Me tambaleé y volví a ponerme de pie. ¿Es por eso que nos necesitabas? Esta es una solicitud de ayuda muy cruel, de hecho. Ni siquiera podrías controlar tu propia imaginación, ¿es eso? Algo estaba mal. Una espada, yo, necesitaba encontrar una espada. Los personajes del turno 999 intercambiaban miradas. Por un momento de silencio allí, se miraron el uno al otro. El primero en abrir la boca fue Jijiye del turno 999. ¿Está bien conmigo? Sin embargo, ¿te irá bien? ¿Viniste aquí solo por esto, no? Estaba bastante claro con quién estaba hablando. El conspirador secreto se detuvo un poco antes de responderle. Ha sido difícil. Esta historia no era algo que pudiera cerrarse con esa única línea. La tragedia que había experimentado no debe simplificarse así. Me preguntaba por qué me pasó a mí. A menudo quería dejarlo todo. Perdí la cuenta de cuántas veces pensé en suicidarme. El conspirador secreto que se mantuvo en silencio durante mucho tiempo finalmente continuó. Sin embargo, alguien se aseguró de que nunca me rindiera. Sus ojos llenos de odio no estaban dirigidos al cuerpo. No, estaba mirando la fábula del niño. Tanto Uriel del turno 999 como Jirion Seon se arrodillaron y abrazaron suavemente al niño. Jijiye y Kim Namwon luego tomaron las frías manos del niño. El conspirador secreto habló como para proclamar al mundo. Ahora, abre los ojos, Kim Doha. Las pestañas del niño empapadas en sudor frío temblaron suavemente. Todo su cuerpo se estremeció incontrolablemente como si estuviera luchando contra una larga pesadilla. Y entonces, ¿cuánto tiempo pasó así? Los párpados del niño se abrieron lentamente. Ah, los ojos del niño ahora miraban al mundo. Ahora estaba mirando las cosas que alguna vez creyó que eran sus propias ilusiones. Ahora estaba mirando al arcángel y al emperador de Estelsword abrazándolo, y a las manos tanto del demonio de los delirios como del almirante naval. Y finalmente, en serio en serio. Y el protagonista de la historia que había estado viendo durante tanto tiempo estaba justo frente a él. En efecto. Esto no es un sueño. Dentro de este pesado silencio donde nadie hablaba, se podía escuchar el sonido de algo rompiéndose. Las lágrimas brotaron de los ojos del niño. Sabía lo que significaban esas lágrimas, y también sabía lo que el conspirador secretó y los dioses exteriores habían hecho justo ahora, y por eso me sentía tan torturada por dentro. Eso, esa no pudo haber sido su elección. Un ser que vivió con una determinada historia durante mucho tiempo, eventualmente se volvería incapaz de escapar de esa misma historia. Al igual que fue para Agares, Metatron, el dragón Apocalipsis y el rey Docaevi, también fue la misma historia para los dioses exteriores. Quizás, podría ser que la elección que hicieron ya estaba predeterminada desde el principio. Grité con voz de llanto. Es el sueño más antiguo. Necesita morir. Si no está muerto, tus tragedias no terminarán. Tu regresión, estar estreán, todos ellos. No debes dejarte devorar por esa historia. No necesito tu simpatía. Lo que realmente quiero no es un cuento como este. La persona correspondiente no es un personaje. El conspirador secreto ahora me estaba mirando con ojos que no podía reconocer en absoluto. Desde dentro de una historia que no había leído antes, me estaba mirando. Sin embargo, no era solo él. Uriel, Ji Ji, Kim Nam Won e incluso Ji Young Seong también. La persona correspondiente no es un personaje. Contemplé aturdido los mensajes que crecían continuamente. El soldado más justo del mundo. El arcángel más noble. El general que no tolera la injusticia. El diablo se llenó de odio hacia el mundo. El regresor que luchó contra el sistema llamado Star Estreán. El conspirador secreto y los dioses exteriores ahora miraban el mundo de este niño. El mundo que estaba lleno de una malicia casi indetectable que solo se podía sentir bajo una observación cuidadosa. Kim Nam Won miró a la fábula de un mundo así y murmuró. Incluso sin Star Estreán, el mundo sigue siendo el mismo. Sonaba como si finalmente hubiera descubierto al enemigo con el que tenía que luchar a partir de ahora. Las fábulas que el conspirador secretó y los dioses exteriores construyeron ahora estaban mostrando sus colmillos a la realidad que rodeaba al niño. Al final de la vasta y larga peregrinación, el regresor eligió el mundo que descubrió. Los personajes que llegaban a la conclusión finalmente estaban saliendo de la historia. Mientras abrazaban a su dios, ahora se dirigían hacia una nueva historia. Sacudí la cabeza como un loco y me arrastré hacia ellos. Esto no debe suceder. Hice una promesa. Para acabar con el sueño más antiguo. Para acabar con esta tragedia. Mi mano apenas logrando sentir el suelo descubrió la hoja rota. Lo hice. Con esto, yo, Kim Doha. El conspirador secreto me llamó. Cuando levanté la cabeza, continuó con lo que quería decir. ¿Recuerdas el primer escenario? El primer escenario, la prueba de credenciales. El trazador secreto y las constelaciones me vieron por primera vez durante ese escenario. Le dijiste esto a otras personas en ese entonces. Que la condición clara del escenario no era matar humanos. Recordé la promesa que le hice. Por favor, termine el sueño más antiguo. El mundo estaba cubierto por los cegadores rayos de luz y mi visión se volvió borrosa. Mis sorprendidos compañeros se reunieron rápidamente a mi alrededor. Has cumplido tu promesa con el conspirador secreto. El joven Kim Doha, ahora abrazado por el emperador de Estelsword y el arcángel, me estaba mirando. La luz estaba comenzando a regresar a los ojos del niño que solían revolcarse en el largo sueño. ¿Cuándo se suponía que terminaría el sueño? Eso sería, cuando el sueño ya no era un sueño. Solo entonces todo empezó a tener sentido. Fue lo mismo que el sueño más antiguo que terminó en el momento en que Yu-Hun-Yong de Wise of Survival llegó a este lugar. Los sonidos del próximo tren que llegaba se podían escuchar desde la distancia. Constellation, Secretive Potter ha llegado a su... Al mismo tiempo que el conspirador secreto dio su señal, mis compañeros y yo fuimos succionados por el tren que llegó detrás de nosotros. Este lugar es el epílogo de esa historia. Los personajes que salvaron mi infancia ahora estaban desapareciendo más allá de la puerta. Al igual que Yu-Hun-Yong del turno 1863 que se suicidó para cruzar a la nueva línea del mundo, ahora estaban entrando en un mundo que yo no conocía. Dentro de los rayos de luz, vi la leve sonrisa de Yu-Hun-Yong. Parecía, liberado. Constelación Constelador secreto es sueño más antiguo. Capítulo 516. Episodio 99, el sueño más antiguo, 5D4 TH1 se está reactivando. La luz del mundo parpadeó varias veces. Sentí la sensación de que mi cuerpo estaba siendo absorbido por algún lugar, y dentro de esta conciencia medio despierta, el ruido de la fricción de la rueda del tren al chocar con las vías del tren llenó mi cabeza. No pude aceptar esto. Aunque sabía que este no era un asunto que requiriera mi aceptación, todavía me costaba tragar. ¿Por qué el conspirador secreto tomó tal decisión? No pude olvidar su expresión final. ¿Cómo podía poner esa cara? No pudo completar lo que realmente quería, así que, ¿cómo es que, qué quería en realidad se retive PLOTER, entonces? Todos los recuerdos relacionados con el trazador secreto revoloteaban dentro y fuera de mi cabeza. La historia que pude aprender a través de los textos de la novela original, mientras soportaba una cantidad de tiempo tan vasta e indeterminable, ¿qué esperaba ver Yu Hun Yeok al final de este camino? ¿Qué era exactamente lo que esperaba encontrar? ¿Incluso si no es una conclusión que querías, no pienses en este mundo como un giro de regresión fallido. Solo esas palabras quedaron atrapadas en mi cerebro como una maldición. KingDogHAD4THY me advirtió con voz rígida como para castigar mi arrogancia. Este no es un problema que pueda juzgar la pared tenía razón. Incluso después de que ese tipo se fue, no pude escapar de ser esta maldita constelación. Bajo el resplandor brillante, las figuras de Uriel del turno 999, Ji Young Seon, Kim Nam Won y Ji Ji se dispersaron. ¿Realmente podría volverse más feliz con esto? ¿Él mismo tomó esta decisión, entonces, ¿era esa su felicidad? ¿Él nació en la tragedia, así que tal vez, no sabía que esa elección era otra tragedia? Las fábulas del yo más joven y el conspirador secreto se estaban alejando. El hombre que miraba hacia atrás en esta dirección por última vez ya no era Yu Hun Yeok the Wise of Survival. Para usarlo, está nacido en la tragedia y también puede terminar la tragedia este lugar es el epílogo de esa historia. El cuento antiguo que he estado leyendo concluyó así. Ha alcanzado el de todos los escenarios. Ahora has aprendido el secreto del mundo. El único tema que nos quedaba era cómo vivir el para siempre de la historia. La parte de la historia que los Wise of Survival no me contaron. El sueño más antiguo ha terminado. De repente, un cierto pensamiento apareció en mi cabeza. Algo que se había olvidado después de haber sido arrastrado por la situación. El rey Docaibi me dijo esto. Que este mundo era un sueño del sueño más antiguo. En ese caso, ¿qué pasa con los personajes del sueño después de que el sueño ha llegado a su fin? Los personajes del turno 999 y el trazador secreto habían escapado del papel de personajes y fueron liberados del sueño por su propia voluntad. Si es así, ¿qué pasaría entonces con otras personas? Después de que el sueño terminara, ¿la gente del sueño? Ha llegado la recompensa clara del escenario final. Los ruidos de una mejilla al ser abofeteada resonaron. Bajo las luces parpadeantes del metro, King Dock Ha abrió lentamente los ojos. ¿Eh, tú? ¿Estás despierto ahora? Vio de cerca la cara de An Su Jeon mientras ella lo sostenía bruscamente por el cuello. ¿Qué pasó? Eso es lo que quiero preguntarte. King Dock Ha se masajeó la cabeza como si sufriera de migraña y se levantó de su lugar. ¿Dónde estamos? Dentro del metro. Es hora de que regresemos a casa, supongo. An Su Jeon diciendo esas palabras parecía bastante refrescante, por alguna razón. El tren traqueteó y se sacudió. La oscuridad fuera de las ventanas vaciló suavemente. ¿Doc Ha si, estás bien? Sus compañeros lo descubrieron y se acercaron. Yu Sang A, Ji Young Seon, Geo Mu Won, Shin Yu Seon, Ji Hil Jeon, Ji Hire, Han A Jeon, e incluso Yu Jun Yeok, todos estaban aquí. Todo el mundo estaba bien. King Dock Ha miró lentamente a su alrededor. No había otra presencia dentro del metro. Es probable que este tren fuera el mismo en el que viajaron antes. ¿Estamos realmente a salvo ahora? He tratado tus heridas. Una vez que regresemos a D4 TH Wall, deberíamos confiarte al cuidado de Seol Wasi, pero, Yu Sang asintiendo el pulso de King Dock Ha sonrió levemente. Sus compañeros se le acercaron uno a uno. Sin embargo, a pesar de que sus miradas estaban fijas en él, ninguno de ellos logró abrir la boca fácilmente. Inesperadamente, el primero en hacerlo fue Yu Jun Yeok. En lugar de acercarse a King Dock Ha como todos los demás, se inclinó contra el asiento del metro en ángulo y miró por la ventana. La fábula del universo se estaba deshaciendo por fuera. El rollo de hilo una vez enredado se estaba convirtiendo en polvo y se esparcía un mechón a la vez. Es el Star Estream. Las fábulas que existían en innumerables líneas de mundo iluminaban el espacio dispersando sus luces brillantes. El Star Estream en el que habían estado viviendo estaba allí. El mundo que maldecían y resentían, pero que aún no podían abandonar, estaba desapareciendo lentamente mientras emitía la luz más radiante por última vez. Mientras King Dock Ha miraba aturdido ese espectáculo, Shin Yu Seon apretó con fuerza su mano. Ya se terminó. Superado por una cierta emoción, Ji Yeon Seon rompió a llorar de repente. El hombre parecido a un oso que nunca mostró una sola gota de lágrimas, sin importar lo que sucediera, comenzó a sollozar incontrolablemente. Geo Mu Won lo miró y se mordió el labio inferior cuando la punta de la nariz también comenzó a arder. Ji Ji Le levantó la cabeza, tal vez sin querer derramar sus propias lágrimas. Se, realmente se acabó. De hecho, había terminado. Esta larga y extensa historia finalmente había llegado a su fin. King Dock Ha miró fijamente la lluvia de meteoritos que se alejaba. Él miró, y luego, miró de nuevo. Como si supiera en qué estaba pensando en este momento, Han Su Jeon se dirigió a él. Esto no es porque hayas leído esa novela, ¿sabes? Tampoco tenías idea, ¿verdad? Los compañeros asintieron con la cabeza. También estaban conscientes. Sabían que este evento podría no terminar así. Era solo eso, estaban mirando en silencio a King Dock Ha y su fábula. El mundo en el que no se puede vivir, a menos que uno lo lea. El niño que tenía que leer algo, cualquier cosa, si quería vivir. Fueron salvados muchas veces por un niño así. Leer algo para sobrevivir, esa fue la misma historia para todos. Hubiera estado bien con solo leerlo, pero Dock Ha si, trataste de cambiar la historia por ti mismo. Creo que es más que suficiente. Geo Muon dijo eso. El que nunca había llegado al fin de este mundo, comenzando desde el principio de las formas de supervivencia hasta su conclusión. Ella sonrió suavemente y le dio unas palmaditas en el hombro a King Dock Ha. Entonces, ¿qué piensas? ¿Es esta la conclusión que querías ver? King Dock Ha no pudo responderle. Estaba demasiado ocupado secándose las lágrimas que nublaban su visión para hacer eso. Para que pudiera ver con sus propios ojos la visión del mundo que estableció. King Dock Ha abrió lentamente los ojos y las ventanas negras como la boca del metro se reflejaron en sus iris. Los rostros de sus compañeros se reflejaban en el cristal. Como si fuera una foto de grupo con el universo como fondo. La conclusión de este mundo que tanto deseaba ver. Lo estoy mirando ahora mismo. Como si estuvieran esperando esas palabras, Shin Juseung y Jihil Jeon comenzaron a limpiar las lágrimas de King Dock Ha. Abrazó con fuerza a los dos niños. Fue entonces que alguien hizo esta pregunta. Seremos felices después de esto, ¿verdad? Solo la vibración del tren saliendo de la estación resonaba dentro de este silencio como un pulso. Quizás, este tren nunca regresaría. Nunca más podrían visitar esa estación. Avanzarían hacia una nueva terminal. Mientras todos se enfadaban en sus propios pensamientos, inesperadamente fue Jihil Jeon quien lanzó una pregunta realista primero. Por cierto, ¿qué pasará con la línea del mundo en la que hemos estado viviendo? Cuando todos la miraron, se rascó las mejillas avergonzada y continuó. Ya sabes, esa cosa. Si hay que creerle al rey Dock Haiby, este mundo es simplemente un sueño del sueño más antiguo, pero si ese sueño ha terminado, entonces, por supuesto, el flujo del tiempo del mundo en el que vivían se congeló después de que el muro final fue destruido. En ese caso, incluso si regresaran a ese mundo viajando en este tren, estará bien. Nuestro mundo funciona normalmente. Ajá ya veo. Eso es un alivio, en... Jihil Jeon miró a Kim Dock Ha, luego a Jihil Jeon e incluso a Geo Muon y Yu Sang A. Sin embargo, no importa a quién mirara, todos estaban haciendo exactamente la misma expresión que ella. ¿Quién respondió hace un momento? Y luego, todos miraron al aire al mismo tiempo. Allí arriba flotaba una bola de piel fina. ¿Bat? Los ojos de los compañeros se redujeron a rendijas. ¿Ebaat? Biju comenzó a sudar a chorros en el aire, pero finalmente, suspiró grandiosamente y habló. Sabías que algo ya estaba pasando de todos modos, así que ¿por qué estás tan sorprendido? Los compañeros escucharon la explicación de Biju. Los contenidos, cuando se simplificaron, fueron así. La línea del mundo aún no ha sido aniquilada. No sé la razón, pero, el tiempo detenido del mundo comienza a escribirse de nuevo, ya ves. Aunque la cosmovisión se sacudió mucho después de que todas las grandes fábulas se derrumbaron al mismo tiempo, aún pasarán varios miles de años para que el mundo muera de forma natural. Las vistas del mundo en el que solían vivir se podían ver vagamente más allá de las ventanas del metro. El tiempo helado del mundo comenzaba a moverse una vez más. Uriel estaba abriendo lentamente los ojos dentro de esta devastación. El dragón de la llama negra estaba dormido, acurrucado en una bola. Y. Envuelto firmemente dentro de la nube del salto mortal, el igual del gran sabio celestial, estaba mirando hacia los cielos arriba. Las constelaciones también estaban vivas. Incluso el dios de la guerra marítima, el espadachín número uno de Gorgeo, todos seguían vivos. A pesar de que habían perdido su brillo anterior, todavía estaban respirando en esta línea del mundo. Biyu habló mientras miraba esas constelaciones. Estar estreando aún permanece. El sistema de canales se ha derrumbado y las constelaciones ya no pueden ejercer tanto poder como solían hacerlo, pero aún así, era una fábula tan enorme que tomara algún tiempo para que se derrumbe por completo. Un par de mis compañeros suspiraron aliviados. Un suspiro que ellos mismos no pudieron entender realmente. Gigi le preguntó de nuevo. Pero, el sueño se acabó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede seguir existiendo este mundo? Ya te lo dije, tampoco lo sé. Sea lo suficientemente inteligente como para escuchar correctamente cuando alguien le diga algo la primera vez. Bueno, seguro que es un alivio, pero desde cuando aprendiste a hablar así? Además de todo eso, mira qué grosero eres. Ajusi. Escuchen cómo habla Biyu. Este niño es peruznante, hasta ahora. King Dog Ha desvió la mirada hacia Biyu, lo que provocó que este último fingiera una completa ignorancia y abriera la boca como si no supiera nada. ¿Habat? Todos estallaron en una risa indefensa. Gigi le jadeó enojada y justo antes de que pudiera gritar algo, King Dog Ha extendió la mano y abrazó a Biyu sin decir palabra. Este paquete de piel que solía ser tan pequeño al comienzo de los escenarios ahora era tan grande que uno no podía rodearlo con los brazos. Yu Jun Yeok al ver ese espectáculo habló. Tal vez, es el último milagro. Un milagro, ¿verdad? Ciertamente, esa era una palabra que no le sentaba bien. Porque esa era la palabra en la que menos creía. Incluso entonces, su expresión aflojó las expresiones de los compañeros. Entonces realmente, todo se ha resuelto con esto. Y ahora, todo lo que tenemos que hacer es comprar la casa grande donde podamos vivir juntos. Los niños hablaron, solo para ser derivados por An Su Yeon. Nuestra nebulosa ya no puede continuar. Este idiota, agotó por completo todas sus finanzas en el escenario final, ya sabes. Siempre podemos ganar más dinero después, ¿verdad? Quiero decir, ¿quiénes somos? Todos rompieron a sonreír mientras miraban a Yu Jun Yeong gritando triunfalmente. Pero entonces, alguien rápidamente lanzó otra pregunta, tal vez temeroso de que estas sonrisas terminen repentinamente. ¿Qué quieren hacer todos ahora? Shin Yuseung y Jihil Yeong se miraron después de escuchar eso y gritaron. El río An. El océano. Pichas. Pollos fritos. Cuando los dos niños comenzaron a discutir, alguien más habló a continuación. Me gustaría ir al lugar donde solía vivir. Fue Han Ayeon. El lugar donde solías vivir, la expresión de Yu San A se volvió insegura después de escuchar eso. Sin embargo, no era solo ella. Todos sabían la verdad. Sabían que los lugares en los que solían vivir ya no existían. Las casas donde se habían guardado sus historias antes del advenimiento del apocalipsis, habían desaparecido ahora. Pero, ¿podría ser esto mágico? De repente, la vista fuera de las ventanas cambió. El paisaje del espacio pareció dispersarse, y lo que lo reemplazó fue, tal vez, realmente es un milagro, la vista de Seúl, con la que estaban íntimamente familiarizados. Y en el mapa del metro, donde todos los nombres habían sido borrados, empezaron a reaparecer los nombres de varias estaciones. La siguiente parada es la estación Onkhae. Los pasos de Han Ayeon la llevaron hacia la salida. Desde más allá de la terminal destrozada, se podía ver la vista de su antiguo suburbio. La velocidad del tren fue disminuyendo gradualmente. Le preguntó Geo Muon. ¿Todavía quieres ir, aunque puede que no quede nada? Han Ayeon asintió con la cabeza. Geo Muon solo pudo responder con una sonrisa irónica. Al igual que con todo el mundo, había algunas cosas que debían confirmarse incluso si ya conocías los resultados finales. Ok. Volvamos a encontrarnos más tarde en el complejo industrial. Las puertas del tren se abrieron y Han Ayeon salió. Miró a su alrededor con una expresión de incredulidad, solo para volverse como si de repente recordara algo que quería decir. Kim Dock, sin embargo, el tren arrancó de nuevo incluso antes de que se pudieran escuchar sus palabras. La siguiente persona en hablar fue Jihire, mirando en silencio el mapa hasta entonces. También hay un lugar al que quiero ir. Geo Muon le preguntó, sonando como si ya supiera a dónde quería ir la chica más joven. ¿Quieres que vaya contigo? No, estaré bien solo. Esto es lo que quiero hacer. La sonrisa de Jihire fue suave, su expresión ligera. La mano de Geo Muon se levantó tímidamente y volvió a bajar. Los veo en un segundo. Jihire desembarcó. El edificio de la escuela al que solía asistir era visible en la distancia. Las puertas del metro se cerraron una vez más. Geo Muon hizo una pregunta. ¿Hay alguien más que quiera ir a algún lado? Nadie respondió. La mayoría de los compañeros no tenían lugares a los que quisieran regresar. Sin embargo, eso no significaba que no tuvieran un lugar al que regresar. Yu Sana luego preguntó a todos. ¿Todos nos vamos a bajar en el mismo lugar, no? No podemos cambiar de tren en alguna parte. Parece que tendremos que quitárselo a Hongro. Hansu Yeong refunfuñó y escaneó el mapa del metro. Su destino era Wangwamun, la ubicación del complejo industrial. Tenemos que pensar en qué decirles a los demás. No es como si pudiéramos contarles todo, ¿verdad? La siguiente parada es la estación Hongro 3R de Vestret. Todo estaba resuelto ahora, pero en realidad, no sería así. Estarían enfrentando la realidad de una nueva vida cotidiana después de su regreso, por eso. Las puertas del tren se estaban abriendo. Yu Sang-ha, sosteniendo las manos de los niños, saltó suavemente hacia el andén de la estación con un suave Eusa. Miró hacia atrás y vio que tanto Ji-yeon Se-hon como Geo Muon también habían saltado ligeramente más allá de la línea de seguridad en el suelo. ¿Qué estás haciendo, no bajándote? Eso dejó solo a tres personas atrás. Kim Do-k-ha. No se sabía quién entre An-su-yeong y Yu-hun-yeo dijo ese nombre primero. Preguntó el primero con un par de ojos interrogantes. Nos vamos juntos, ¿verdad? Alguien ha activado detección de mentiras LV, eso llevó a Kim Do-k-ha a sonreír suavemente. Por supuesto. Deberíamos. Lee Detection ha confirmado las palabras de Kim Do-k-ha como verdaderas. Vamos. Kim Do-k-ha dio un paso adelante y golpeó ligeramente la espalda de los otros dos. Eso hizo que los dos también se tambalearan hacia adelante. An-su-yeong, con el ceño fruncido, murmuró algo en dirección a Kim Do-k-ha, mientras Yu-hun-yeo que agarraba la empuñadura de su espada, sus ojos brillaban sin parar. Kim Do-k-ha habló con este último. Sabes que los escenarios terminaron, ¿verdad? De ahora en adelante, será un delito llevar una espada, ¿qué expresión tan tonta es esa? Aún no ha terminado, Kim Do-k-ha. Él tiene razón. Ni siquiera hemos descubierto quién es TLS-123, y también... Las puertas del metro se cerraban lentamente. La historia de un nuevo mundo fluía entre el ruidoso clamor de sus voces. Kim Do-k-ha se rió con genuina felicidad y los niños continuaron discutiendo. Una historia de este nuevo mundo continuó fluyendo. Pero entonces, justo cuando las puertas del metro se cerraron, An-su-yeo miró detrás de ella con una cara un poco insegura y difícil de leer de alguien que dejó algo atrás. Incluso Yu-hun-yeo también miró hacia atrás. La única persona que no lo hizo fue Kim Do-k-ha. Las miradas de An-su-yeo y Yu-hun-yeo se encontraron y comenzaron a gruñir al mismo tiempo. ¿Qué estás mirando? Debo preguntarte eso, basta, y luego, las puertas se cerraron. El metro comenzó a moverse de nuevo en silencio. Salía de la estación que daba la bienvenida al inicio de una nueva historia para entrar en el ferrocarril del infinito. Los nombres escritos en el mapa del metro comenzaron a desaparecer uno por uno. La vista de las peleas de Yu-hun-yeo-ki-an-su-yeo se podía ver en la distancia. Luego, también se pudo ver la vista de niños con una sonrisa brillante agarrada a las manos de Kim Do-k-ha, así como a Yu-sang-ha mirando hacia el cielo mientras se protegía los ojos. Y yo estaba mirando en silencio esa escena. Eso llevó a D4-TH vaya a preguntarme. ¿Realmente estará bien? Justo en el siguiente segundo, mi figura transparente emergió del espacio vacío. Acompañado de un leve mareo, mi cuerpo se materializó por completo y se reveló sobre el metro. El porcentaje de recuerdos que retienes actualmente es 51%. Sonreí con ironía. Esta era la única manera. Miré hacia arriba y los mensajes que obstruían el registro de mensajes flotaron a la vez. Has superado el escenario final. Eres la única persona que conoce el secreto de este mundo. Actualmente, el sueño más antiguo está ausente. El tiempo del mundo no fluirá si el sueño no continúa. Estos eran los mensajes que solo yo podía ver. Has obtenido la K, capítulo 517. Epílogo 1, el mundo de 0, 1, la vista panorámica del cosmos se podía ver más allá de la ventana de tono negro. Descansé en mi frente contra el vidrio frío y sin decir palabra, miré ese mundo oscuro. No sabría decir cuánto tiempo había pasado. Quería mirar atrás. Si lo hiciera, entonces tal vez, todavía estarían sentados en sus asientos incluso ahora, así que pensé. King Dog Ha finalmente dejó de llorar. No lloré, idiota. Él también mintió. ¿Sólo por cuánto tiempo vas a quedarte como narrador? La historia terminó ahora. The 4th Wall siguió riendo. Me sentí un poco animado por esa risa y eché otro vistazo más allá de la ventana. Los que quería ver ya no se reflejaban en el cristal. El planeta Tierra en el que solía vivir se había vuelto distante más allá de mi alcance. Por supuesto, eso no significaba que yo no estuviera allí. La habilidad Avatar está actualmente activa. Debido a la separación de la línea del mundo, la conexión con el Avatar se ha cortado. Tu Avatar seguirá viviendo su vida con su propio ego. El yo del 49%. El Avatar correspondiente ya no estará bajo tu control. Ese tipo nunca se daría cuenta de que era un Avatar. Simplemente viviría la vida de siempre junto con los compañeros como King Dog Ha. ¿Por qué el 49%? Aunque Ugg. Estaba tratando de dividir exactamente en un 50% cada uno, pero no funcionó. ¿Por qué el 49%? Aunque Ugg. Exactamente la misma pregunta de nuevo. Era imposible esconder nada de D4TH Wall. Ya sabes por qué. No te gusta mucho no, es exactamente como yo. Algo que habrían hecho los idiotas, inmaduros y egoístas durante los momentos cruciales King Dog Ha. 2%. Ese número era la prueba, y la mentira, de que recordaba a mis compañeros mucho mejor que a mi Avatar. Incluso si nadie supiera que esta versión de mí existía aquí, incluso si las historias de los compañeros hubieran llegado a un final así, pero, al menos, me juré a mí mismo que nunca los olvidaría. ¿Lo estás aceptando? Un ruido suave vino del ruido del metro. Me obsequiaron con la vista de un interior de metro completamente vacío. Las manijas a las que nadie se aferraba se agitaron sin fuerzas. No te sientas tan relajado no soy. Regulé lentamente mi respiración. Ya había experimentado una situación similar antes. También fue así cuando me convertí en el rey demonio de la salvación y caí en el horizonte de la historia. En cierto modo, mi situación era mejor que en ese entonces. Bueno, actualmente no estaba sufriendo la penalización de dejar el escenario, después de todo. Si hubiera algo diferente de entonces, sería, nunca podría conocer a mis compañeros, ¿tengo que quedarme dentro de este metro para siempre? ¿Quedarse? Estoy preguntando si puedo salir. The 4th Wall permaneció en silencio como para reflexionar sobre lo que estaba preguntando aquí, antes de dar su respuesta. No hay concepto de acceso en este lugar ¿qué quieres decir? Este lugar es un santuario. Un lugar donde el sueño más antiguo es Leipz. Después de escuchar eso, lentamente comencé a darme cuenta. Cada línea del mundo relacionada con las formas de supervivencia era un sueño del sueño más antiguo. Todos los mundos eran sueños a los que se les dio vida en este lugar. Junto con un flash. Todas las ventanas del metro transformadas en pantallas de visualización. Al principio, los confundí con el anuncio de TAS instalado en el área especial dentro de la red de metro. Las escenas de varios escenarios pasaban por las ventanas. Por supuesto, no había forma de que estuviera viendo meros anuncios. Chuchuchuchu, me asaltó una vaga migraña. Las visiones de las líneas del mundo esparcidas por el universo ahora pasaban fluyendo. Solo entonces obtuve una nueva apreciación de la clase de existencia en la que me había convertido. Ahora era el sueño más antiguo. Mis pasos temblorosos me acercaron a la ventana. La pantalla tembló suavemente como la superficie del agua, luciendo lo suficientemente frágil como para romperse en cualquier momento que quisiera. King Dog Ha estaba asustado. No necesitaba que alguien me dijera eso para saberlo. Cada historia en este mundo existió solo porque un lector las leyó. Si no mira, el mundo se detendrá mirando al mundo y soñando sin cesar. Este fue el peso que tuvo que soportar el sueño más antiguo. Cerré los ojos lentamente. Esto fue lo que elegí. Y, obviamente, poder mirar era mucho mejor que no poder hacerlo. Y además de eso, era lo mismo que yo me hubiera convertido en la máxima constelación que podía espiar cada línea del mundo, así que, la cuarta pared. Que el sueño más antiguo actuó como una constelación, ¿no es así? Bajo el disfraz de una constelación, el sueño más antiguo anterior envió mensajes durante el turno de regresión en el que viví. Aunque fueron las acciones subconscientes de un niño que no sabía nada, no se podía negar el hecho de que tal sin embargo, una acción interfirió con el sistema. Correcto entonces, ¿qué tal si me conecto a la línea del mundo en la que vivía como una constelación? ¿Tienes tinta que será posible? ¿No es? N.O.T. el problema de posibilidad. O no reflexioné sobre lo que eso podría significar por un momento, antes de morderme el labio, con fuerza. Bien, no debería hacer eso. Bueno, entiendo. Recordé todas las dificultades que mis compañeros y yo tuvimos que pasar para llegar a esta conclusión. Luchamos para eliminar las constelaciones y borrar el sistema Star-Stream. Y lo logramos. Pero para mí revivir Star-Stream después de llegar tan lejos, ahora eso sería, afortunadamente, no puedes incluso si quisieras ¿por qué no? Soy el sueño más antiguo ahora, ¿no? Si lo imaginara, se convertiría en realidad, ¿verdad? No puedes controlar todo, solo ten en cuenta que eres el sueño más antiguo. Las chispas bailaron suavemente junto con su chuchut. Parecía que el yo actual no podía ejercer completamente el poder de influencia del sueño más antiguo. Nuestro máster y sobre el DR-AM no es suficiente, como yo pensaba. Si fuera tan fácil de controlar, entonces no se llamaría el sueño en primer lugar. No sabía cuándo sería posible, pero al menos por ahora, no podría hacerlo. Mordí mis labios por un rato, antes de continuar. En ese caso, ¿qué tal solo mirar? Fue en ese momento, algo dentro de mí se movió. El yo interior que no podía dominar, sentí esta enorme subconsciencia echando raíces en lo más profundo de mí. Esta subconsciencia extendió sus raíces hacia otra línea del mundo y, a través de estas raíces, comenzó a extraer las historias de este mundo. Mi visión se oscureció, luego las visiones de la línea del mundo se extendieron como un caleidoscopio. Era la visión del mundo lo que extrañaba tanto. Creí ver las luces distantes del complejo industrial. Entonces, vi las espaldas de mis compañeros que se dirigían hacia allí. No se pudo espiar ni una sombra de oscuridad en sus expresiones. En medio del grupo, mientras caminaban hombro con hombro, estaba otro King Dog Ha, vestido con la bata blanca. Ya lo sabía. Aunque sabía, mi corazón latía locamente, mi respiración se hacía más superficial, más rápida. Jadeé pesadamente y grité. Soporté la sensación de que el vómito brotaba, negué con la cabeza y abrí los ojos. Mientras palpaba el suelo mientras nadaba mareado, me di cuenta de que yo era el único dentro del metro. ¿Qué ocurre? ¿No quieres verlo? Quería mirar. Sus caras felices, sus expresiones de finalmente escapar del infierno del escenario. Quería leer la historia que tanto anhelaba ver. Sin embargo, no pude. Si lo hiciera, sin duda alguna, me gustaría volver. Tengo que verlo, ¿verdad? Si no lo hago, el mundo no avanzará, ¿verdad? Ya estás mirando que... La subconesciosidad es parte de la conesciosidad. Ya estás viendo la mayoría de las líneas del mundo en ese caso. No es necesario quemar a nuestro elfo. La cuarta pared habló como para consolarme. Solo tienes que hacer cualquier cosa. Ya estás viendo subconescios. Wesleyan y Wai podría cerrar los ojos y olvidarme de todo. Estaría bien divertirme dentro del sueño como un niño puro e inocente sin ningún sentimiento de culpa que me agobie. The 4th Wall me estaba diciendo que no había absolutamente ninguna razón para reflexionar sobre la tragedia una vez más y lastimarse en el proceso. Sin embargo, King Dog Ha no era un niño. No puedo hacer eso, dije, mientras me secaba el sudor frío. Todas estas líneas del mundo fueron mi pecado. Yo los creé y los destruí. Debo verlos. Y esta era la única forma de expiarlos. Mientras me levantaba lentamente, las líneas del mundo aparecieron en las ventanas. Las innumerables líneas de mundo de las formas de supervivencia. Las tragedias de alguien, hechas realidad porque las había leído, ahora se mostraban allí. Quizás, había algo que debería ver primero antes de ver las historias de mis compañeros. Como si ya lo supiera, The 4th Wall se dirigió a mí. Estaremos una noche muy larga, King Dog Ha estoy seguro de que lo será. Le devolví la sonrisa. No te preocupes. Puedo hacer esto correctamente. Esta es la historia que más adoro. Sé que definitivamente puedo verlo hasta el día de mi muerte y no cansarme de él. Pero puedes crecer para odiar la historia que amas el Más un día si eso pasa, hablé mientras alcanzaba las escenas que aparecían dentro de la pantalla. Ese será el precio que debo pagar. Presioné lentamente el cristal y mis huellas digitales quedaron grabadas en la pantalla. El mundo ahora está recibiendo tu mirada. Una línea del mundo ha recibido el poder de la vida de tu conciencia. Cuando volví a abrir los ojos, mi cuerpo estaba levitando del suelo, aproximadamente a un palmo de altura más o menos. Sentí como si estuviera teniendo una experiencia extracorporal. Me sorprendió el bullicio cercano y miré a mi alrededor para descubrir una multitud de personas. Caminaron directamente hacia mí y pasaron junto a mí como si fuera invisible para ellos. Cada uno de estos rostros cansados pertenecía a los oficinistas que iban camino a casa. Este lugar, escaneé mi vecindad y vi que el color naranja denotaba la tercera línea del metro. Sorprendentemente, me encontré flotando sobre la plataforma del metro. La hora actual y todo tipo de información relacionada con el metro se mostraban en las pantallas LED instaladas en el techo. 6.55 pm exactamente 5 minutos antes del inicio del escenario. Muy pronto, el tren con destino a la estación Bully One llegó junto con el ruidoso anuncio. La gente subió al tren una a una. Los habría detenido si tan solo pudiera. Sin embargo, nada cambiaría incluso si lo hiciera. El escenario comenzaría independientemente de donde estuvieras, de todos modos. Todo lo que podía hacer ahora era subir al tren con ellos y ver cómo se desarrollaban todas estas tragedias. Y una cara con la que Kim Doha estaba íntimamente familiarizado estaba allí. El tren 3434 con destino a la estación Bully One, el número de vagón 3707. Allí estaba un hombre que miraba distraídamente por la ventana del metro. Después de observar su rostro por un rato, terminé sonriendo un poco. Cuando lo pensé, fue bastante obvio. Al final, todas estas líneas de mundo se repitieron a través de las regresiones de un hombre. Entonces, era obvio que me encontraría con este tonto al comienzo de la historia. El protagonista de este mundo obviamente, Yu Hun Yeok no pudo sentir mi presencia. No, su mirada desinteresada permaneció fija en el exterior del metro, su mente actualmente sumergida en sus pensamientos. Un rostro que se mantuvo tranquilo aún sabiendo que los escenarios estaban por comenzar. No tuve más remedio que quedarme impresionado por eso. Eres realmente un tipo increíble, ¿no es así? Ya había presenciado el final de los escenarios, pero mi piel aún temblaba simplemente por volver a entrar en esta escena. Sin embargo, lograste soportar estos momentos docenas, cientos de veces. El tren subterráneo detenido comenzó a moverse y el tiempo avanzó una vez más. Esa cosa debería comenzar pronto, si mis conocimientos me sirvieron correctamente. Durante el tercer turno, Yu Hun Yeok comenzaría matando a todos dentro de este vagón de metro. Recordé el comienzo del tercer turno que conocía. No estaba seguro de qué giro de regresión era este, pero el comienzo no sería tan diferente de eso. Lentamente escaleé los alrededores y vi a un hombre actuando sospechosamente junto a la salida. Eú, 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 varias personas cambiaron sus miradas hacia el hombre después de escuchar sus gruñidos intermitentes. El hombre que tenía una expresión retorcida se rió y miró a su alrededor, luego, de repente, sacó una bomba casera y un encendedor. Ese día cuando comenzó el muro de pago, había un hombre que viajaba en el mismo vagón de metro no. 3.707 como Yu Hun Yeok. ¿Qué es eso? ¡Ey, hombre! El terrorista del metro, Sho Yang Yu. La multitud sorprendida gritó y se retiró. La gente se asustó después de presenciar las chispas que salían de las manos del hombre y se levantaron de sus asientos, lo que provocó que la escena se volviera caótica. En cuanto a Yu Hun Yeok, estaba mirando en silencio a ese hombre. ¿Ey qué estás haciendo? Date prisa y quítate eso. Según la historia que conocía, Yu Hun Yeok debería haber reprimido a Sho Yang Yu en el momento en que subieron al metro y se llevaron la bomba. Sin embargo, no lo había hecho. ¿Por qué fue esto? La expresión de Yu Hun Yeok, la que pensé que era la calma personificada, ahora era pálida de miedo. Fue entonces que el interior del tren se oscureció junto con el chirrido. Los gritos de la gente se transformaron en gritos de tristeza al presenciar cómo se encendía la llama en la oscuridad. Algo había salido mal aquí. ¿Por qué Yu Hun Yeok no está haciendo su movimiento? Espera un minuto, podría ser esto. 7 pm y luego, como el tic. El ruido resonó, las reglas del mundo cambiaron. El período de servicio gratuito del sistema planetario no. 8.612 ha concluido. El escenario principal ha comenzado. Las llamas encendidas por el terrorista iluminaron brillantemente el rostro de Yu Hun Yeok, sus ojos temblaban de puro miedo. Se quedó allí, incapaz de hacer nada. Yo también había caído en un ataque de pánico. Las páginas de las formas de supervivencia comenzaron a pasar dentro de mi cabeza. ¿Qué giro de regresión fue este? ¿Fue alrededor del 900, cuando perdió la cabeza? ¿O alrededor del 1200? ¿Durante qué turno de regresión fue este idiota Yu Hun Yeok? Se ha abierto el canal B, 7623. Las constelaciones están entrando. Euu, 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 euu. La multitud comenzó a correr hacia el siguiente vagón del tren, alejándose de la figura del terrorista agarrando el explosivo mientras los ojos del hombre miraban a los alrededores. Un número extremadamente pequeño de constelaciones se está interesando en la encarnación Shoyang Yu. Y Yu Hun Yeok todavía estaba de pie en el mismo lugar. El que yo conocía nunca reaccionaría así. No, Yu Hun Yeok era alguien que recurría al espectáculo perfecto para reprimir la situación desde el principio. Pero ahora, estaba poniendo esa cara estúpida que nunca había visto antes bajo la amenaza del terrorista. Uno que nunca había visto antes, nunca había visto. Sentí como si un rayo se hubiera disparado en mi cabeza. Entonces, eso es lo que era esto, esta historia. Innumerables páginas pasaron dentro de mi cabeza, antes de que el libro se cerrara. Este fue el giro de regresión que fue tratado como nada más que una reminiscencia pasajera en Wise of Survival. Algunas historias en realidad comenzarían desde un momento que no se escribió. Pero por favor, no, no me mates. Ah, esta historia es el comienzo desconocido de las formas de supervivencia. Esta línea del mundo fue la que no pude leer. El turno cero de Yu Hun Yeok. Capítulo 518. Epílogo 1. El mundo de cero. 2. Yu Hun Yeok estaba leyendo el artículo de un portal en el teléfono de una persona a su lado. Jugador profesional Yu Hun Yeok, ¿cuánto tiempo permanecerá bajo el radar? Varios asuntos privados que otras personas no sabían, como la discordia entre los compañeros de equipo y la tiranía causada por la prepotencia del director, pasaron por su mente. Sin embargo, eran historias de hace años, y no podía pensar en una respuesta por mucho que pensara en ellas. Encontramos la dirección de su casa. Ese mensaje de texto apareció en su teléfono inteligente. Fue de la agencia de detectives que contrató, haciéndole saber que sus padres habían sido localizados. Esta fue la razón por la que decidió salir de la casa por primera vez en mucho tiempo. Yu Hun Yeok deseaba saber sobre sus orígenes. Para saber quién le dio a luz y quién lo había abandonado. Para averiguar quién dejó atrás a una hermana pequeña a su cuidado cuando estaba en la vía rápida hacia el éxito. Yu Hun Yeok quería desesperadamente averiguarlo. ¿NG? ¿La gente así vivía aquí antes? Eying, yo tampoco lo sé. Ha pasado mucho tiempo. Aunque gastó una suma considerable para contratar la agencia de detectives, lo único que obtuvo a cambios fue la dirección de una casa vacía. La agencia le dijo que no podían averiguar nada más. Sus padres se habían ido sin dejar rastro, como si se hubieran evaporado de este mundo. Sin embargo, ¿cómo pudo suceder algo así? Yu Hun Yeok, de 28 años, parecía existir completamente solo, sin poder recordar ni un solo recuerdo de sus padres, ni nada nostálgico de su infancia. Como si fuera un ser creado para ser adulto desde el momento en que nació. Mientras viajaba en este ruidoso y ruidoso metro de la tercera línea, Yu Hun Yeok se enfrentaba a un dilema filosófico por primera vez en su vida. ¿Quién, soy yo? Y por eso no reaccionó a tiempo. ¡Euuu! ¡Uaaaaa! Se dio cuenta del alboroto solo después de un rato más tarde. Un hombre gigante, con una barba descuidada en la barbilla. El artefacto explosivo de fabricación casera agarrado en su mano, y la rueda dentada del encendedor girando con un pronunciado tic, tic. Solo después de que alguien le golpeara en el hombro, se despertó a esta situación surrealista. El terror. Las luces del metro se apagaron al segundo siguiente. El tren se detuvo repentinamente y los alrededores se llenaron rápidamente de oscuridad. Yu Hun Yeok sintió que se le erizaba todo el vello de los brazos. El interior de su cabeza se sentía mareado. ¿Fue realmente un acto de terror? ¿Algo de lo que solo había oído hablar estaba sucediendo realmente en Corea del Sur también? ¿A dónde debería evacuar? ¿Debería notificarse a la policía? ¡Oh! ¡Bienvenidos todos! ¡Un placer conocerte! Los dilemas de Yu Hun Yeok fueron cuidadosamente extinguidos por un pequeño bulto parecido a un Aki que apareció repentinamente en el aire. Se está cansando hacer la misma presentación una y otra vez, pero, de todos modos, esta situación no es un rodaje de película ni es un incidente de terror, ¿NG? Estas criaturas se presentarían más tarde como Doca Devis. Esa existencia desconocida flotando en el aire observó la situación dentro del tren y estalló en una amplia sonrisa. ¿Qué es esto? ¡Ja ja ja ja! Queridas constelaciones, echen un vistazo aquí. Los escenarios ni siquiera han comenzado todavía, pero algo entretenido ya está en marcha. El Docaevi habló con un tono de voz lánguido pero cruel y se rió. Ya estoy empezando a esperar este coche en particular. Oro para que todos nos muestren un cuento entretenido. Ha llegado el escenario principal. Más escenario principal N1, prueba de valor tipo, principal dificultad, F condición clara, mata una o más formas de vida. Límite de tiempo, 30 minutos. Recompensa, 300 monedas fracaso, muerte más y el infierno comenzó a partir de entonces. Viuum, ese tonto. En ese entonces era bastante adorable. ¿Solía haber un momento así en el pasado, no? Mientras escuchaba los gritos resonando dentro del metro, caí en un recuerdo inoportuno. ¿Estás diciendo que quieres firmar el contrato de Estrean conmigo? Me sentí como si fuera ayer que conocía al chico por primera vez y hablé de firmar un contrato exclusivo con él. En ese entonces, tuve mucha suerte. Si no firmo el contrato, entonces, Kim Doha. Tú y yo no somos camaradas. Entonces, Viuum no habría muerto ese día. Sin embargo, en realidad quería ser testigo de tu fábula hasta el final. Tal vez, Viuum y yo temblando allí podría llegar a sentir este sentimiento después de pasar por más de mil regresiones. ¿Guión? ¿Qué es eso? Los pasajeros del auto no. 3707 comenzó a murmurar después de recibir su primer escenario. Luego, las luchas desesperadas que tenían lugar en otros lugares se transmitían en los paneles en el aire, del escenario en el que si no matabas, te mataban en su lugar. Un juego de G, esto es un juego. El terrorista Cho Yang Yu estaba gritando. Ja 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 ja. Cho Yang Yu el terrorista. La información sobre él apareció una vez en Wise of Survival a través de la reminiscencia de Yu Hun Yeok. Si Cho Yang Yu logra sobrevivir, se convertirá en un bombardero demoníaco en una etapa posterior. Cho Yang Yu sacó un martillo de su costado y procedió a golpear la parte posterior de la cabeza de un hombre de mediana edad justo al lado de él. Las rodillas de la víctima se doblaron impotentemente. Yo si hago esto, la encarnación Cho Yang Yu ha logrado la hazaña del primer asesinato. Cho Yang Yu comenzó su despertar mientras miraba las monedas lloviendo frente a él. Al igual que siempre había sido, los que se adaptaron más rápido a Star Stream fueron los que no pudieron adaptarse al mundo real. ¿Uve todos vieron eso? Yo, yo, justo ahora. Uaaah. Asesino. Es un asesino. Cho Yang Yu vio a la multitud asustarse y alejarse de él, e inclinó la cabeza. ¿P? ¿Por qué están todos N no haciendo nada? Todos ustedes me hacen ver como el extraño. No te acerques a mí. M. Tal vez, ¿necesitaste esto? Sonrió burlonamente hacia la multitud, y luego, de repente, arrojó varias herramientas que colgaban de sus costados hacia ellos. Luego empuñó la llave una vez más y golpeó la espalda del hombre ya muerto. Es fácil. Me gusta esto. Lo haces y le me gusta esto, ahí luego, un chorro de sangre pegajosa se elevó desde la espalda del hombre. Entonces, todo el mundo puede volverse rico. El temporizador en el aire avanzaba poco a poco. El tiempo restante ha disminuido. Tiempo restante. 10 minutos. Yu Jun Yeog miró sin decir palabra la llave que rodó hacia sus pies. Incluso entonces, la multitud no mostró signos de movimiento. Cho Yang Yu negó con la cabeza como si estuviera decepcionado. Y se levantó de su lugar. ¿Debería matar a todos? Pero entonces, un hombre de repente extendió la mano y agarró un martillo que Cho Yang Yu había arrojado. Al diablo con esto, ya no lo sé. Ajushi. ¿Qué estás haciendo? Este hombre agarró con fuerza la llave inglesa lanzada y comenzó a atacar a todos los que estaban a su lado indiscriminadamente. Este fue el auto número 3707 que Yu Jun Yeog logró sobrevivir. Pe perdóname. Lo siento. Uaaaaa. A medida que las voces se extendían inútilmente, la gente comenzó a despertar a la nueva realidad. No podían decir qué tipo de situación era esta, pero estaban seguros de una cosa. Morirán si no se matan entre sí. Un número extremadamente pequeño de constelaciones está satisfecho con la vista del vagón de metro correspondiente. Un número extremadamente pequeño de constelaciones están expresando su interés en la encarnación Cho Yang Yu. Una constelación que no ha revelado su modificador está patrocinando la encarnación Cho Yang Yu con 100 monedas. Cho Yang Yu se reía satisfecho de la multitud. En cuanto a mí, estaba viendo todos estos acontecimientos junto a este hombre. King Dock ja lentamente quité mi mano del cuello de Cho Yang Yu. Ya lo sé, así que no te preocupes. No debo cambiar esta historia. Todo lo que está sucediendo ahora son eventos que ya han sucedido. Miré a Yu Jun Yeog. Se estaba inclinando para recoger una llave inglesa que venía de la posesión de Cho Yang Yu. Podía sentir vívidamente el profundo conflicto en el que estaba por su expresión. Era una expresión de un hombre que había elegido quitarse la vida. Pero, ¿por qué fue esto? Esa expresión era diferente a la de Yu Jun Yeog que yo conocía. El que yo sabía de chinaría los dientes por la traición de alguien. Yu Jun Yeog, que no confiaba fácilmente en los demás ni se convertía en camaradas fácilmente. Yu Jun Yeog, quien siempre persiguió la ruta más óptima, y no dudó en matar a otros antes de tiempo si iban a traicionarlo más tarde. Esa fue la razón por la que Yu Jun Yeog del tercer turno pudo masacrar a los demás pasajeros del mismo metro. Sin embargo, este Yu Jun Yeog ante mis ojos no era del tercer turno. No del 4, ni del 5, y definitivamente tampoco del 1863. Él era el turno cero. Yu Jun Yeog del turno cero. Sus pies empezaron a correr. Sus pies que aún no podían usar el Red Phoenix Shumpo ni Wise of the Wind. Había muchos objetivos presentes. Un estudiante universitario tembloroso se tiró al suelo. Un hombre de mediana edad escondido junto a los asientos para discapacitados. Un oficinista, demasiado absorto en agredir a los demás y sin tiempo para mirar atrás. Yu Jun Yeog pasó corriendo junto a todos ellos. Y luego, seleccionó al oponente más difícil dentro de este vagón de metro como su objetivo. ¡Eú, eú, eú! Shoyang Yu sonrió insidiosamente mientras observaba como la llave entraba volando. Dio un ágil paso hacia atrás para evadir, luego un cuchillo de supervivencia ultrafiló saltó de su cintura. Junto con el Swish. Ruido, Yu Jun Yeog esquivó la hoja sin apenas un hueco de sobra. ¿Por qué Yu Jun Yeog tomó esta decisión? No sabría decirlo. ¿Por qué este tipo, aterrorizado, tomó esa decisión? Shoyang Yu todavía llevaba varias otras herramientas, y no solo eso, también estaba en posesión de un explosivo casero. Por otro lado, todo lo que Yu Jun Yeog tenía era una llave inglesa tan gruesa como el brazo de un niño. Incluso entonces, no estaba preocupado. Aunque no conocía los detalles más finos del turno cero, Yu Jun Yeog no moriría en este lugar. No antes de que llegara a experimentar todas estas tragedias, y no antes de que lo llevaran a ese vasto ciclo de regresiones, Yu Jun Yeog, no sería asesinado. El atributo de la encarnación Yu Jun Yeog, ProGamer está despertando. Estaba despertando su atributo exclusivo, con el que yo estaba bastante familiarizado. Fue una habilidad que le permitió digitalizar todo en este mundo como un videojuego y analizarlos. Una habilidad para controlar su cuerpo, como si estuviera moviendo su avatar de juego. Su llave golpeó con precisión la muñeca de Shoyang Yu. El atacante gritó por un momento cuando el explosivo casero se le cayó de las manos. Luego, la llave inglesa de Yu Jun Yeog voló con precisión hacia el cuello del nervioso Shoyang Yu a continuación. Fue un ataque inevitable, un contraataque perfecto que su talento había calculado. Desafortunadamente, incluso él no había tenido en cuenta esta única cosa. La encarnación Shoyang Yu está invirtiendo 900 monedas en resistencia. Y ese era precisamente el sistema de este nuevo mundo. Eso, huele. Aunque quedó una marca de color rojo oscuro en el cuello de Shoyang Yu, no se rompió. Sus músculos se hincharon y agarró a Yu Jun Yeog por el cuello. La tez de este último palideció enormemente mientras colgaba en el aire. Mientras agarraba los collares de su víctima, la mano libre de Shoyang Yu tomó otro martillo. De morir. Justo en ese momento, Yu Jun Yeog vio la bomba casera caída en el suelo. Y me di cuenta de lo que estaba pensando. Yu Jun Yeog arrojó la llave inglesa en su mano y yo hice mi movimiento, sucedió simultáneamente. El flujo del tiempo se ralentizó enormemente. La llave inglesa, que volaba lentamente, se dirigía con precisión hacia el centro de la bomba casera. Silenciosamente miré este espectáculo. Incluso si esa cosa explotara, Yu Jun Yeog no moriría. Eso simplemente tenía que ser, si lo que leí era correcto. Pero, ¿por qué fue esto? ¿Por qué mis manos temblaban tanto así? La cuarta pared. Después de escuchar el aire haciendo el ruido de Tsuk Chuchut, continué. ¿Existe el patrocinador de Yu Jun Yeog en este mundo? El existe el sueño más antiguo existió en este mundo. El ser que se convirtió en el sueño más antiguo mucho antes que yo, la versión más joven de mí mismo. O algo que presumiblemente era mi versión más joven. Si ese es el caso, ¿por qué no puedo sentir nada? Eso es lo que me ha estado molestando. Podía sentir todo en este mundo. Todo en los escenarios, incluidas las encarnaciones individuales hasta las constelaciones que cubren los cielos de arriba. Sin embargo, no pude sentir solo una cosa. ¿Dónde está el sueño más antiguo en este momento? The 4th Wall no me respondió. La llave giratoria de Yu Jun Yeog entró volando y estaba a punto de alcanzar el explosivo casero. ¿Podría ser, cómo se las arregló el sueño más antiguo para formar un contrato con Yu Jun Yeog del turno cero? Todas esas preguntas que estaban hirviendo a fuego lento dentro de mi cabeza hasta ahora se estaban apagando todas a la vez. El sueño más antiguo sueña a través de las formas de supervivencia. De hecho, la versión más joven de mí imaginaba este mundo mientras leía Wise of Survival. Y Wise of Survival fue una historia que comenzó desde el tercer turno de regresión de Yu Jun Yeog. Entonces, ¿podría siquiera imaginar correctamente el turno cero de Wise of Survival? ¿Era siquiera capaz de imaginarse una historia no mencionada en el original, un mundo que no había leído antes? Si ese es el caso, entonces, ¿quién fue el patrocinador de la constelación que apareció durante el turno cero de Yu Jun Yeog? La bomba estalló. La lluvia de escombros que salió volando apuñaló la espalda de Cho Yang Yu y luego a los cuerpos de las personas ocupadas atacándose unos a otros. Acompañado por un fuerte chirrido, el techo del metro se estaba derrumbando. Varias piezas de escombros volaban directamente hacia el corazón y el cuello de Yu Jun Yeog. Su chuchuchut. Eres el propietario del muro final. Tu maestría no es suficiente para interferir con la línea del mundo. La probabilidad de la línea del mundo se te resiste. Ignoré la probabilidad y atrapé los escombros voladores. Junto con el feroz calor que envolvía mi mano, los escombros se esparcieron en cenizas en mi palma. Se está activando un Deus Ex Machina que la línea mundial no reconoce. El mundo ha sentido tu interferencia. Justo en ese momento, Yu Jun Yeog levantó la cabeza. Yu Jun Yeog salió de debajo del colapso Cho Yang Yu y me miró fijamente. Aunque fue por el más breve de los breves momentos, Yu Jun Yeog sintió que había alguien parado frente a él. OMS. Escenario principal N1. La prueba de valor ha concluido. Has obtenido la recompensa clara normal de 300 monedas. Se han deducido 100 monedas como tarifa de uso del canal. Ha comenzado el cálculo de la recompensa adicional. Junto con los cálculos del escenario, las cabezas de las personas comenzaron a explotar. Y mientras el diluvio de sangre llovía, miré en silencio a Yu Jun Yeog en el suelo. La voz emocionada de Vium proveniente de la distancia, así como las palabras de advertencia de D4TH Wall, se pudieron escuchar a continuación. Incluso llegaron los mensajes de las constelaciones que sospechaban de la probabilidad. Mientras tanto, Yu Jun Yeog estaba mirando el mensaje que se extendía ante él con ojos temblorosos. La selección de patrocinador está comenzando. Más selección de patrocinador, seleccione su patrocinador. El patrocinador que elija se convertirá en su patrocinador de confianza. 1. Dios del vino y el éxtasis 2. Ratón que se come las uñas 3. Dragón de la llama negra abisal más una nueva constelación ha entrado en el canal. Una nueva constelación participa en la selección de patrocinadores. Más 4. Rey demonio de la salvación, capítulo 519. Epílogo 1. El mundo de 0, 3. Actualmente, el turno de regresión aplicable se encuentra bajo la restricción de sobrescritura. Actualmente, el titular de los derechos de autor de la línea mundial aplicable no está presente. Como propietario del muro final, puede actuar como titular sustituto de los derechos de autor. ¿Activará sobrescribir para interferir con la visión del mundo? Los mensajes de advertencia flotaban uno tras otro en el aire vacío. Casi al mismo tiempo, la voz de D4TH Wall entró en mis oídos. King Dog Ha, ya lo sé, así que deja de intentar asustarme. Ya sabía lo que iba a decir D4TH Wall. Probablemente, sería algo en la línea de que no tiene sentido cambiar el pasado predeterminado. Sentí una cierta mirada fija en mí desde el aire vacío, pero hice todo lo posible por ignorar eso. Aunque no tenía ni idea de cómo se desarrolló el turno 0 original, si el párrafo que leí de pasada dentro de la biblioteca de D4TH Wall era cierto, entonces, Yu Hun Yeo del turno 0 no debería seleccionar a su patrocinador hasta mucho más tarde. Perdería a Ji Seol Wai Ji Giye durante este turno. Perdería a los más preciados para él, a los que apenas logró conocer, y luego, y luego, pensó desesperadamente en esta única cosa mientras su muerte se acercaba a él. Si tan solo tuviera un patrocinador, ¿cómo podría haber sido? Miré a Yu Hun Yeo mientras leía los mensajes del sistema con ojos temblorosos. A través de este giro, comenzaría su ciclo de regresión. Llegaría a repetir innumerables regresiones y así caminar sobre el escape of eternity. Aún si cambias este turno, el pasado que vivió el conspirador secreto no desaparecerá. Yo sé eso incluso si cambiara esta línea del mundo, las tragedias predeterminadas seguirían sucediendo. El Yu Hun Yeo que conozco viviría el 1 o, 2 o, 3 o y, finalmente, todo el camino hasta los giros de regresión 1863 o. Se convertiría en el conspirador secreto y empezaría a odiarme. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, no puedo recoger ningún rastro del sueño más antiguo que no soy yo en este turno de regresión. Era muy probable que la causa de este evento fuera que yo más joven no sabía nada sobre el 0 turno de Yu Hun Yeo. Cualquiera que haya sido el caso, una cosa es segura. Por lo menos, podría asumir ese papel durante esta línea mundial. Podría convertirme en el patrocinador de Yu Hun Yeo durante esta línea mundial. ¿Lo harás regrese? The 4th World preguntó como si estuviera intrigado. Negué con la cabeza. No. Me aseguraré de que no lo haga. Aún si le cambian, ¿el futuro no lo hará? Sé. Por eso me siento aún más aliviado. El pasado que cambié no negaría el Yu Hun Yeo que conozco. Si Yu Hun Yeo tuvo que experimentar un giro de regresión que no fue trágico, incluso si es solo una vez, lentamente extendí mi mano hacia el aire. Ha comenzado la sobrescritura. Ha comenzado a interferir con la cosmovisión aplicable. Como su dominio sobre el sueño es insuficiente, actualmente es imposible interferir de manera demasiado agresiva. Cuando las chispas explotaron con un fuerte tzuchuchuchut. Aparecieron mensajes uno tras otro. El rey y demonio de la salvación está registrando su nombre de constelación temporal. Actualmente estás participando en la selección de patrocinadores como constelación. El sistema de estar estrean sospecha de su elegibilidad. Tokai Viviung de bajo grado encuentra su modificador desconocido. Un pequeño número de constelaciones está nervioso por tu entrada repentina. Mordí mi labio mientras observaba la expresión pálida de Yuhun Yeok. Esto podría resultar una mala decisión. Yuhun Yeok podría terminar aún más miserable porque cambié esta línea del mundo. Sin embargo, si fuera el yo de ahora, o Ororra, el rey y demonio de la salvación. Bueno, un nuevo constellación y me ha decidido entrar en escena. Si fuera Kim Doha, el sueño más antiguo, quien fue testigo del fin de un mundo y conocía los epílogos del escenario, ¿no sería posible cambiar el destino predeterminado? Parece que es posible que necesitemos extender el tiempo dado que el número de candidatos ha aumentado. Yuhun actualizó el mensaje flotando en el aire. El período de tiempo de selección del patrocinador se ha ampliado en 5 minutos. Los supervivientes de las inmediaciones, habiendo vivido de alguna manera esa terrible experiencia, empezaron a abrir la boca uno por uno. ¿Qué es todo esto? Selección de patrocinador, es. No lo encontré extraño ya que había leído formas de supervivencia antes, pero aún así, podía adivinar lo confundidos que deben sentirse después de enfrentar una situación como esta por primera vez. La encarnación Yuhun Yeok está activando su atributo. En medio de todo esto, solo Yuhun Yeok estaba recuperando la calma. Sus ojos tranquilos eran prueba de ello. Bueno, siento curiosidad por saber qué está pensando aquí, así que... Habilidad exclusiva, punto de vista del lector omnisciente LV. Se está activando. Aunque me sentí un poco apenado por echar un vistazo dentro de la cabeza del débil giro cero, simplemente tuve que mirar esta vez. ¿Qué pasaría si, en una probabilidad de una en un millón, eligiera un patrocinador diferente, entonces... Eres el sueño más antiguo. Puede utilizar el 100% de las habilidades de su habilidad independientemente de su comprensión del objetivo. El interior de la cabeza de Yuhun Yeok se extendió como una tabla de anatomía. ¿Qué pasa con Mia? ¿Lo que le ocurrió a ella? Debo rescatar a Mia. Para hacer eso, primero debo pasar por esta selección ante mis ojos selección de Vaker. Parece que debo elegir a mi patrocinador. Me puse un poco tenso. Durante el turno cero original, este tipo aparentemente no eligió a nadie como su patrocinador tan pronto, pero eso siempre sería nada más que una historia del original. Nadie supo qué pasaría esta vez. Sin embargo, inesperadamente, no fue Yuhun Yeok quien mostró su interés en mí, sino otras constelaciones. La constelación, dios del vino y el éxtasis, te está saludando. Constellation, dios del vino y el éxtasis, cree que tu modificador es genial. Parecía que la personalidad extrovertida de Dionisio era la misma independientemente de los giros de regresión. Si no se rindiera ante nosotros en el arca final, la batalla resultante habría sido mucho más dura. Justo cuando estaba a punto de darle la bienvenida, alguien más intervino. Constelación, avisar Black Flamedragon te está mirando. Ahora que lo pensé, este tipo también estaba aquí, ¿no? Oye, ¿no se supone que debes estar mirando a Kim Nam-won en el próximo vagón del metro? ¿Cuántos puentes planeas montar aquí? Constellation, avisar Black Flamedragon, cree que estás copiando de su modificador. Estuve a punto de preguntarle qué parte le sonaba igual, pero al final me contuve. Solo quedaban tres minutos. No hay necesidad de gastar mi energía en algo completamente innecesario. Moví la cabeza para descubrir que Yu Hun Yeok había comenzado a considerar sus opciones con seriedad. Tragué mi saliva nerviosa. Más uno. Dios del vino y el éxtasis más Yu Hun Yeok miró fijamente a ese modificador por un momento antes de apartar la mirada. Algo se siente desordenado con ese nombre. Poco después, sus ojos se posaron en el segundo candidato. Más dos. Ratón que se come las uñas más me puse nervioso cuando se quedó mirando ese modificador durante bastante tiempo. Despierta, Yu Hun Yeok. Sería mejor que elijas el abisal Black Flamedragon en lugar de este. Suena débil apenas logré dar un suspiro de alivio. Maldita sea, hombre. Deja de poner nerviosa a la gente. Yu Hun Yeok luego miró fijamente al tercer candidato. Más tres. Dragón de la llama negra abisal más aunque es obvio, Yu Hun Yeok nunca elegiría la tercera opción. Puede que parezca borracho de su genialidad exteriormente, pero en verdad, no era un fanático de palabras tan llamativas y grandilocuentes. Es por eso, ese es un nombre que suena bastante fuerte. ¿Qué? H cuelga de un, tal vez, podría ser un patrocinador inesperadamente poderoso. Es cierto que es poderoso, pero, ese tipo, hace que sus encarnaciones reciten extraños hechizos de invocación, ¿sabes? Hey, Hun Yeok, por favor abre bien los ojos y mira más de cerca. Los únicos que pueden manejar a este tipo son Kim Nam Won o An Su Yeon, eso es todo. La constelación, abisal Black Flamed Radon, se jacta en tu dirección. Queda un minuto hasta que finalice la selección del patrocinador. Y finalmente, los ojos de Yu Hun Yeok se posaron en el cuarto candidato. Más cuatro. Rey demonio de la salvación Más apenas logré calmar mi mente y, junto con Yu Hun Yeok, miré la lista de selección de patrocinadores detrás de él. El dios del vino y el éxtasis, el ratón que se come las uñas, el dragón abisal de la llama negra y el rey demonio de la salvación, The 4th Wall, ¿qué piensas? Como si no tuviera la intención detrás de la pregunta, The 4th Wall se tomó su tiempo para responder. Lo que te pregunto es quién te suena más fuerte. Es decir, sin incluir la destreza de combate real, solo a juzgar solo por los modificadores. Pensé que debería recibir una respuesta bastante rápido, pero parecía que The 4th Wall estaba en realidad en un dilema aquí. No esperé y hablé primero. No digo esto porque soy el rey demonio de la salvación, sino en verdad, y también, objetivamente hablando. Espera, tampoco es necesario que lo mires objetivamente. Solo piénselo lógicamente. El dios del vino y el éxtasis, simplemente sonaba como un borracho. El ratón que se come las uñas, no estabas buscando un sustituto del cortaúñas, así que, ¿para qué necesitarías a este tipo? El dragón de la llama negra abisal, solo una mirada, y debes saber que no debes elegir a este tipo. Incluso si Yu Hun Yeo del turno cero fuera un idiota, no debería estar cometiendo tales errores. El único modificador que suena normal fue el mío. Y seguro, levantó el dedo y señaló la cuarta opción como si estuviera impresionado por mi modificador. Entonces, comenzó a pensar. ¿Qué nombre que suena arrogante? Los débiles a menudo usan nombres como este. Incluso antes de que pudiera gritar algo, Yu Hun Yeo se levantó de su lugar y habló. Ya he tomado una decisión. Voy a, mientras formaba una sonrisa triunfante, sus labios se separaron lentamente. Silenciosamente miré al techo del metro. Acompañado por el chuchuchuchut. Ruido, calor vicioso quemaba en mi mano. Estás interfiriendo en la línea del mundo. Obelurite ha comenzado. Una interferencia excesiva podría hacer que la línea del mundo se resista fuertemente, usé toda mi fuerza para golpear la parte posterior de la cabeza de Yu Hun Yeo. Keo Yeo. Kim Doha se despertó del poderoso impacto en la parte posterior de su cabeza. ¿Cuánto tiempo planeas dormir? Despiértate ya. Abrió los ojos y encontró a An Su Yeo sacudiendo ligeramente sus manos. Luego limpió las marcas de baba en el sofá y volvió a sentarse con cautela. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? Bueno entonces, ¿qué estás haciendo? Date prisa y prepárate ya. ¿Olvidaste a dónde se supone que debemos ir hoy? Yu Hun Yeo de pie en su pose característica estaba de pie junto a An Su Yeo, sus ojos aún brillaban sin parar. Nos estás haciendo esperar sin motivo, dijo. Sin embargo, no era solo él. La cabeza de Geo Mu Won se asomó por detrás de Yu Hun Yeo, y la figura de Ji Yeon Seon con un brazo lleno de algo se podía ver detrás de ella. ¿Eso es pizza? ¿Es pollo frito, tonto? Shin Yeo Seon y Ji Ji Yeon estaban tragando saliva mientras continuaban mirando las bolsas de plástico de Ji Yeon Seon. Y finalmente, Ji Yeon de pie junto a estos dos niños también. Date prisa y vámonos. Estoy hambriento. Kim Do Kha vio este espectáculo y finalmente recordó lo que fue hoy. El escenario de este mundo había terminado. Cuando volvió la cabeza, vio cálidos rayos de sol que se filtraban por las ventanas del complejo industrial. Y hoy fue el primer viaje de campo de Kim Do Kha con Pani. Mientras se dirigían hacia su destino, Han Su Yeo continuó refunfuñando. Hola, Kim Do Kha. ¿Ahora qué? Realmente no olvidaste qué día es hoy, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? Es el 25 de diciembre. ¿Qué día crees que fue? Kim Do Kha reflexionó un poco antes de responderle. ¿El día que nació Mitra? ¿Se supone que es un humor al estilo Vedas? Continuaron caminando mientras intercambiaban bromas así. De vez en cuando, Yu Jun Yeo dejaba escapar un gemido de dolor como si lo estuvieran poniendo de los nervios. Fue entonces cuando un automóvil deportivo rojo se detuvo a un costado de la carretera mientras hacía un ruido fuerte. Sang así. Geo Mu Wen fue el primero en reconocer a Yu Sang Ai rápidamente levantó la mano. Esta última, vestida con un abrigo blanco acolchado largo y un par de jeans, se quitó las gafas de sol y respondió. Lo siento mucho, la filmación tomó más tiempo de lo que pensaba. Quizás encontrando que la actual Yu Sang Ai no era de su agrado, An Su Yeo la abordó verbalmente de inmediato. ¿Omi? ¿Seguro que eres una celebridad en toda regla hoy en día, no? ¿Realmente necesitamos comer junto al río An cuando hace tanto frío afuera? ¿Hay alguien aquí sin resistencia fría? Quiero decir, todavía deberías tener ese tipo de habilidad restante, ¿verdad? Sin embargo, podríamos haber comido en el complejo. Como es Navidad, también debería haber bastantes personas junto al río. Hicimos una promesa con los niños. Mientras los veía a los dos pelearse, King Dog Ha sintió que un cierto rincón de su corazón le dolía por alguna razón. ¿Por qué esta visión le resultaba tan nostálgica? Ya habían pasado tres meses desde que los escenarios llegaron a su fin, así que, ¿qué pasa con Seolwa si y Pildu si? Tampoco puedo ver al jefe del departamento, An. Estarán aquí. Ah, ahí están. Oiri. Ji Seolwa. Justo enfrente de la estación Yeowinaru, Ji Seolwa, con un abrigo de piel blanco, agitaba ambas manos con una sonrisa brillante. Y junto a ella estaba Gon Pildu, mirando en otra dirección con una expresión cascarrabias. No querías aparecer durante tanto tiempo que pensamos que te habías olvidado de nosotros otra vez. Quizás se sintió culpable después de escuchar eso, respondió rápidamente Geomuiwon. Eiri, ¿no hay forma de que eso sea cierto? Pero, nos abandonó y regresó al complejo industrial primero, ¿no es así? HMM, HMM. Pero volvimos a buscarte más tarde, ¿no? ¿Qué quieres decir con encontrarnos? Solo pudimos regresar porque los bibliotecarios nos dejaron ir. En serio, si miro hacia atrás a esa época, todavía, ¿qué hay de An Yeo no? Yeo no si no vino, diciendo que debía pasar la navidad con su familia, ¿qué familia tiene ese Ajusi? Ah. Los compañeros continuaron avanzando bajo el ambiente festivo y ruidoso. Jihiljeon y Shinjuseun se aferraron a cada uno de los brazos de Kim Do Kha y gruñeron el uno hacia el otro. Eh, tú. Deja de tirar de él a tu lado. Tú también. Por cierto Ajusi, ¿crees que Santa Claus también es una constelación? El grupo finalmente llegó al parque público del río Anh. Quizás el clima frío fue el culpable, ya que no había tanta gente visible aquí. Sin embargo, lo que era visible eran los puentes derrumbados del río, así como el cielo nocturno completamente negro. Solo quedaron muy pocas estrellas como prueba de que Star Estrean existió allí una vez antes. Sin duda, todo llegó a su fin. El grupo colocó una estera en el suelo e instaló una estufa portátil junto a los niños. Jihiljeon luego colocó una mesa de picnic junto a la estufa y procedió a hacer algo con Jihiljeon. Preguntó Kim Do Kha. ¿Qué es esto? ¿Los vamos a hacer aquí? Por supuesto. No queda comida para llevar de pollo frito o pizzería, así que obviamente tenemos que hacerla nuestra, ¿verdad? Lo pensó y se dio cuenta de que era verdad. Habían pasado solo tres meses desde el final de los escenarios, por lo que las pizzerías o las comidas para llevar ya no podían haber revivido. Jihiljeon continuó. Agradezca que tenemos a alguien que puede hacerlos por nosotros. Muslos de pollo desmantelados en un instante volaron por el aire, y las salsas especiales de Juhun Yeok bailaron tentadoramente justo encima de ellos. La masa enrollada también giraba vigorosamente al final de la vaina. No estaba claro si estaba haciendo una pizza o un pollo frito, pero sin duda, algo asombroso se estaba creando en este momento. Al final, llegó un día como hoy, dijo Yusanga mientras se sentaba en la colchoneta con las rodillas muy cerca. Sus ojos miraban al río Han, como si estuviera sumergida en recuerdos. Kim Doha se dirigió a ella. Debes estar muy ocupado hoy en día. Es solo, sí, lo soy. Hay muchas cosas de las que ocuparse, así que, solo habían pasado tres meses desde que terminaron los escenarios. La sociedad en general aún no había recuperado su estabilidad. La influencia del sistema aún no había desaparecido por completo, y los criminales que conservaban sus habilidades o estigmas continuaban con sus juergas criminales incluso ahora. Yusanga fue el héroe de este mundo que los derrotó y protegió a los ciudadanos comunes. Ellos se ven muy bien juntos. En un lugar lejano, Jeon Uwon y Jirion Seon estaban parados juntos para mirar el río Han. Han Sujeon hizo un puchero y escupió sus palabras. Apuesto 100 monedas a que no durarán un año. Fue en ese momento, escucharon algo explotando en la distancia. Los sorprendidos compañeros alcanzaron instintivamente sus armas individuales. Pero cuando miraron más de cerca, el ruido de la explosión provino de los fuegos artificiales disparados desde un edificio distante. ¿Alguien ya está usando cosas así? Han Sujeon murmuró con incredulidad. Kim Doha miró ese espectáculo con renovado interés. ¿Fuegos artificiales, verdad? Nunca esperó volver a verlos en su vida. Poco a poco, llegó el aroma de su comida preparándose. Kim Doha. ¿NG? ¿Eh? ¿Sabes, no has estado leyendo eso recientemente? ¿Qué quieres decir? Kim Doha lo pensó por un segundo antes de responder. Ah, eso es correcto. Aunque debería leerlo. Rápidamente encendió su teléfono inteligente. Sin embargo, su batería estaba descargada y el dispositivo se negó a encenderse. La figura de Han Sujeon se reflejó en la pantalla oscura. Todavía era imposible captar sus pensamientos internos a través de la mirada en sus ojos. Sin decir palabra, observó a Kim Doha y murmuró algo para sí misma, antes de dejarse caer junto a él con un Opsie. Tal vez no debería haberme molestado en venir. En cambio, todos estos pensamientos inútiles hacen que me duela la cabeza. ¿NG? ¿Eh? No, solo hablo conmigo mismo. Sin embargo, no importa eso, hubo una parte como esta en Wise of Survival, ¿no? ¿Recuerdas qué? Las formas de supervivencia. Sabes, el tercer turno es Yu Hun Yeok, todos juntos, junto al río Han, masticando las patas de la rata del suelo. La expresión de Kim Doha mientras escuchaba sus palabras se distorsionó de una manera extraña y vaga. Ella se acercó a él cuando comenzó a tambalearse un poco. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te sientes mal en alguna parte? Es solo que me duele la cabeza sin previo aviso, ¿te pegué un poco demasiado fuerte en ese entonces? ¿Qué tal descansar un poco? No, está bien. Además de todo eso, tienes razón. ¿Acerca de...? Acerca de las formas de supervivencia. También me gusta mucho esa escena. Es la escena que más me gusta del tercer turno de regresión. Han Su Yeong miró profundamente el rostro de Kim Doha, antes de formar una sonrisa refrescante. Realmente ahora, fanático de los otaku de formas de supervivencia. Otra ronda de fuegos artificiales estalló en la distancia, esta vez a una escala mucho mayor. Los niños soltaron un fuerte grito al presenciar las hermosas llamas que grababan el cielo nocturno. Kim Doha comenzó a pensar. Tal vez esta era la vista que había estado anhelando ver durante más tiempo. Por más tiempo, más largo. Han Su Yeong volvió a abrir los labios. Por cierto, Kim Doha... ¿Ng? ¿Desde cuándo fue esto? Su rostro se acercó mucho al de él. Sus rasgos faciales impecables y perfectamente definidos, sus mejillas pálidas y un punto de belleza justo debajo de sus ojos brillantes. Kim Doha se puso nervioso por el leve toque de aroma al limón que llegaba a su nariz. Sin embargo, justo antes de que pudiera decir algo, Han Su Yeong se le acercó aún más. Ella llevó sus labios a su oído y lentamente susurró con voz clara. Una escena así no aparece en el tercer turno de Wise of Survival. Junto con los fuegos artificiales esparciéndose en el cielo, se sintió como si una poderosa lluvia de chispas estuviera lloviendo desde algún lugar. Kim Doha pensó que su visión había cambiado por alguna razón, solo para darse cuenta de que en ese momento había sido arrojado al suelo sin ceremonias. ¿Eh, tú? Los ojos venenosos helados de Han Su Yeong estaban justo frente a él ahora. Definitivamente todo había terminado, pero, ¿por qué sentí que nada había terminado de alguna manera? Se podía ver a Geo Mui Won y Jirion Seon corriendo hacia aquí desde la distancia. Luego, el rostro inexpresivo de Yu Jun Yeong. Y finalmente, también el mundo donde todas las historias habían concluido. Bajo los fuegos artificiales que tiñeron brillantemente el cielo nocturno, la fría y afilada daga de Han Su Yeong brillaba peligrosamente. ¿Tú, quién diablos eres? Capítulo 520 Epílogo 1, el mundo de cero, cuatro, Han Su Yeong continuó experimentando este extraño sentimiento todos los días durante los últimos tres meses. Sin embargo, todo comenzó de manera bastante inocua. ¿Yu Jun Yeong, lo sabías? ¿Sabes qué? Ese tipo, ahora disfruta de sus tomates. Al principio, lo descartó como un pequeño cambio trivial. Los escenarios habían terminado ahora, por lo que el tipo debe estar cambiando poco a poco también, o eso pensaba ella. Hola, Kim Doha. ¿Por qué estás tan distraído últimamente? Oh. Un. Por cierto, ¿estás seguro de que los escenarios realmente se acabaron? ¿Por qué no se ha ido el sistema? Todavía puedes usar tus habilidades, ¿verdad? MM, puede que tarde un poco más en desaparecer todo. Los escenarios habían terminado, pero el mundo no volvió inmediatamente a la normalidad. Como si hubiera una historia que aún no había terminado. La prueba de ello fue como la gente todavía podía usar sus habilidades o estigmas. Para ser más específicos, no se puede decir que todo ha terminado hasta que encontremos primero al autor original de esa novela. Han Su Jeong estuvo de acuerdo con la opinión de Yoo Jung Yeok. Era posible que este mundo existiera porque el sueño más antiguo decía formas de supervivencia en primer lugar. Antes de todo eso, sin embargo, fue el autor quien escribió la novela en cuestión. Es decir, esta historia terminaría solo después de que encontraran a esa criatura primero. ¿Quién es TLS-123? Hasta ahora se nos ocurrieron algunas conjeturas, pero todas estaban equivocadas, ¿verdad? El candidato más plausible, Mostan Ciendream, tampoco se parecía al autor, y griega, hola, Kim Dock Ha. ¿Qué piensas? El que tenía la mayor probabilidad de resolver este dilema fue Kim Dock Ha, el lector que logró leer los 3149 capítulos de Wise of Survival. Sin embargo, su respuesta fue la siguiente. Uh, me pregunto. Bueno, me pregunto si eso es realmente importante, ahora que hemos llegado tan lejos, otras personas podrían decir eso, está bien. Sin embargo, no era otro que Kim Dock Ha, el único lector que leyó la totalidad de Wise of Survival hasta el final. Él era Kim Dock Ha, el mejor lector que Han Su Jeong haya conocido. Hablar. ¿Quién diablos eres tú? Es por eso que Han Su Jeong comenzó a preguntarse. Si Kim Dock Ha ante mis ojos es falso, entonces, Su Jeong sí. ¿Qué pasa? Justo cuando la voz de Ji Jeong Seong llegaba hasta aquí, Shin Jeong Seong agarró la muñeca de Han Su Jeong. ¿Qué crees que estás haciendo? No, Ana. También sucedió lo mismo con Ji Jeong. El chico le bloqueó torpemente el frente y la miró con ojos nerviosos. La atmósfera de las compañeras cambió drásticamente una vez que descubrieron su afilada daga. Eoni, ¿puedes explicarte? Ji Ji había dejado el cuchillo de cocina y antes de que alguien lo notara, estaba de pie junto a Han Su Jeong mientras sujetaba su espada del dragón gemelo. Ji Seol Wa estaba completamente desconcertado, mientras que los ojos de Geom y Won se redujeron a rendijas. Y Yu Sang A, observando con calma la situación que se desarrollaba a diferencia de los demás, fue visto a continuación. Han Su Jeong pensó en algo por un momento, luego soltó los cuellos de Kim Dock Ha mientras escupía un largo suspiro. Se dejó caer impotente y la miró como un hombre culpable. Este tipo no es Kim Dock Ha. No estoy hablando de nadie más que de Kim Dock Ha aquí. De ninguna manera él no puede recordar esa cosa. ¿De qué estás hablando? Las formas de supervivencia. Después de escuchar eso, todos los compañeros miraron simultáneamente el rostro de Kim Dock Ha, a Kim Dock Ha, quien solía hablar sin parar sobre las formas de supervivencia todos los días. Como si fuera una conferenciante tratando de explicar un problema que induce migraña, Han Su Jeong sostuvo su cabeza y comenzó a exponer su caso de una manera tranquila y lógica. E incluso decidió agregar esto también al final. Lo que acabo de decir no es de Wise of Survival, sino algo de mi propia novela. No hay escenas de los compañeros disfrutando de su comida junto al río Han en Wise of Survival, ya ves. ¿Cómo lo sabes, Eoni? ¿También leíste esa novela? Solo las primeras partes. Al menos, estoy seguro de que tales escenas no aparecen durante el tercer turno de regresión. Eso llevó a Geo muy buen a replicar. ¿No es posible equivocarse en algo así? Desde el principio, recordar cada evento que ocurre en una novela tan grande es? ¿Es posible si es Kim Dock Ha? ¿Todos olvidaron cómo nos las arreglamos para abrirnos paso a través de los escenarios? ¿De verdad crees que Kim Dock Ha no se acuerda? Han Su Jeong se volvió hacia Kim Dock Ha y gruñó amenazadoramente. ¿Eh, tú? Dime cuántas veces Yu Jun Jeong mató a Asmodeus. Su pregunta simplemente hizo que Kim Dock Ha la mirara aturdida a la cara. Ella frunció el ceño profundamente, pero justo antes de que pudiera lanzar otra diatriba, sus labios se abrieron primero. Han Su Jeong. Su voz sonaba plana, monótona. Por un momento, una cierta expectativa de tal vez, pasó por los ojos de Han Su Jeong. Y luego, mi mal, pero realmente no puedo recordar. No he estado leyendo Ways of Survival últimamente, así que, mira mira. Este punk, no es Kim Dock Ha. Ajusi. El que se paró frente a Han Su Jeong, que blandía una daga, fue Shin Ju Seong. Como si estuviera tratando de moldear una vasija de barro, tomó la mano de Kim Dock Ha con las suyas y le preguntó. ¿Recuerdas lo que quería comer junto al río Han? Las manos de Yu Jun Jeong de pie, no muy lejos y preparando la comida en silencio se detuvieron. La comida aún no estaba terminada. Kim Dock Ha respondió de inmediato. Es pizza y cola. Yung. Me. ¿Qué hay de mí? Gil Jeong ¿eh? Querías comer pollo junto al mar. Mi error. Definitivamente iremos a la playa la próxima vez, ¿de acuerdo? Los ojos llorosos de Ji Gil Jeong y Shin Ju Seong ahora estaban mirando a Han Su Jeong. Ella frunció el ceño profundamente. Sostener. Tus preguntas son demasiado fáciles. Con solo eso, no puedes, eso llevó a Geo muy buena dar un paso adelante esta vez. Tog Ha Si. ¿Cómo se llama mi espada? La espada del juez. También luché mucho para conseguir todos los materiales. Tog Ha Si, ¿recuerdas el primer artículo que me diste? ¿Era un escudo de hierro envejecido, no? Luego, los compañeros comenzaron su andanada de preguntas como si se tratara de una competencia. Incluso Gon Pildu también participó. Oiri, ¿recuerdas la penalización que me pagaste durante el escenario de Chung Muro? Pero, ¿no pagué nada? Hijo de puta. Será mejor que Tosa o... Ajusi, me lo dijiste antes, ¿verdad? Ji Ye Ya, para ser honesto, creo que eres la más bonita entre todas las integrantes de King Kong. Yo nunca dije eso. Ji Ye Murmuró Maldita Sea, en voz baja. Él es Doha Ajusi, está bien. Había una vaga sensación de alivio floreciendo en las expresiones del grupo. Kim Doha al observar esta situación habló. No sé qué te pasa de repente, pero definitivamente soy Kim Doha. Yan Su Ye On, ¿por qué estás? Oye, ¿recuerdas cuántos giros de regresión hay en las formas de supervivencia? Su Ye On A. Ge On Woon no pudo dejar que esto continuara más y dio un paso adelante. No sé por qué estás actuando así, pero estamos en una rara salida juntos, así que hazlo con moderación. Así es, Su Ye On Si. ¿Debe haber habido algún tipo de malentendido? ¿Malentendido? La mano de An Su Ye On que agarraba la daga tembló ligeramente. Oye, Yu Hun Ye Ok. No tienes nada que decir. Yu Hun Ye Ok cortando verduras en silencio escuchó su llamada y desvió sus ojos desinteresados hacia An Su Ye On. Luego, desvió su mirada hacia Kim Doha, antes de mirar al resto de los compañeros. Finalmente, volvió su atención a la tabla de cortar. Después de observar esa cadena de eventos, los hombros de An Su Ye On comenzaron a temblar sin parar. Tetu, de verdad, agachó la cabeza, y así fue como vio una lata de cerveza rodando por el suelo. Lo recogió y abrió la tapa, luego se lo bebió todo de una vez. Se secó los labios con ira y habló. Atornillarlo, bien, seguro. Soy el único bicho raro entre ustedes, ¿es así? Tal vez esa lata no fue suficiente, procedió a abrir la tapa de otra. Multa. Sé que ha sido difícil para todos tratar de superar los escenarios. Sé muy bien que estás demasiado cansado para pensar, y ahora solo quieres descansar y relajarte. ¿Crees que yo no quiero hacer eso también? También quiero tomármelo con calma. Junto con el pushusuk. Ruido, las espumas de cerveza burbujeaban vigorosamente. Pero entonces, idiotas, ¿realmente creen que este King Dog Ha es el verdadero negocio? Han Su Jeon. Cállate. No me llames por mi nombre. Sus mejillas se estaban sonrojando un poco ahora. Mientras tanto, la fábula del plagio predictivo se estaba poniendo en marcha dentro de su cabeza. Es posible que los compañeros tengan razón. Ella está equivocada, y es totalmente posible que este King Dog Ha sea real. Han Su Jeon lo sabía, solo porque no pudo recordar un par de escenas de Wise of Survival, ¿podría realmente usar eso para argumentar que King Dog Ha no era realmente King Dog Ha? La corriente ella actuó con demasiada precipitación. Ella falló en ser lógica. Incluso entonces, Han Su Jeon no pudo detener sus emociones. Incluso cuando ella misma no entendió la razón detrás de su fuerte reacción, continuó murmurando. El King Dog Ha que recuerdo es, él era un hombre que podía leer pacientemente una novela aburrida llena de una tonelada de exposición que duró más de 3.000 capítulos. En el futuro, cuando todos los escenarios hayan terminado, es posible que desee volver a escribir novelas nuevamente. Cuando eso suceda, lee mi novela, ¿de acuerdo? Un hombre que amaba las historias más que nadie en este mundo. Bien, bien. Definitivamente lo leeré. Pero, ¿podrían ser más de 3.000 capítulos? Eso es probablemente lo que me gusta, entonces. También podría ser aburrido. Eres tú quien lo escribe, así que eso no es posible, ¿sabes? Tal King Dog Ha podría olvidarse de otras cosas, pero de ninguna manera se olvidaría de las formas de supervivencia. ¿Fue culpa del alcohol? Sentía como si el calor se estuviera extendiendo gradualmente aún más dentro de su cabeza. Si este King Dog Ha es falso, ¿qué significa eso? ¿Un engaño del autor original TLS-123? Oh. An Su Yeon, ¿por qué no nos detenemos allí? Una cierta hipótesis apareció en su cabeza mientras miraba las expresiones de sus compañeros. Si lo que dijo el rey Docaevi era la verdad, entonces este mundo no era más que la ilusión del sueño más antiguo. Es decir, este mundo existía porque él seguía soñando. Pero ahora, el sueño más antiguo ya no existía. Desapareció junto con el trazador secreto, así como los personajes del turno 999. En ese caso, ¿cómo puede seguir existiendo este mundo? Esta fue una corazonada verdaderamente horrible. Uno que nunca debería convertirse en realidad. Y quizás, una corazonada que ya se había convertido en su realidad. La lata de cerveza que tenía en la mano cayó y rodó por el suelo. El licor a medio consumir se derramó entre las otras latas de estilo similar que también rodaban por el suelo. Se quedó mirando su lata, ahora casi vacía, y murmuró en un estado de trance. Y sí, este King Dog Ha es un avatar. Su Yeon sí. ¿Qué se te ha metido de repente, decir cosas como? ¿Crees que estoy haciendo esto por diversión? Su voz seria hizo que las expresiones de varios compañeros cambiaran. Aquellos que se volvieron todos tenían ahora miradas similares en sus rostros. An Su Yeon. La única encarnación entre el grupo que poseía las habilidades Plagio Predictivo y Avatar. Fue ella quien asumió el papel del cerebro de la nebulosa cuando King Dog Ha no estaba presente. Y su juicio rara vez, si es que alguna vez, se equivocó. Yeon se ongiró lentamente la cabeza para mirar a King Dog Ha. El siguiente fue Geo Muy Won, seguido de Yee He. Una por una, todas las miradas se centraban en el ahora. ¿Qué pasa si las palabras de An Su Yeon son correctas? Una leve grieta se estaba extendiendo dentro de sus mentes, una abertura creada por una sospecha mínima. Sin embargo, fue suficiente apertura para An Su Yeon. Si es realmente un avatar o no, hay una forma sencilla de averiguarlo. Para cuando Geo Muy Won sintió el siniestro presentimiento, An Su Yeon ya se había ido de su lugar. An Su Yeon. Ji He desemvainó su espada tan rápido como un rayo y corrió hacia adelante, pero para entonces, An Su Yeon ya estaba a solo unos pasos de King Dog Ha. Cuando el incrédulo torrente de vientos irrumpió, Shin Yu Seon dejó escapar una explosión de Dragon Owly. Gracias por ver el video.